Los transgénicos atentan contra los agricultores y sus prácticas milenarias cuando empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow AgroSciences venden a costos muy elevados su tecnología y prohíben intercambiar o almacenar semillas para el siguiente ciclo de siembra. Para nuestra cultura, el maíz fue un regalo de los dioses. El teocintle, pariente silvestre del maíz, se diversificó en 59 razas e infinidad de variedades que conforman un tesoro dorado. 167 países mantienen su agricultura sin cultivos transgénicos y solo 4 los producen masivamente. En nuestro país, desde el 2009, el gobierno les abrió las puertas, autorizó las primeras siembras experimentales de maíz transgénico. Monsanto controla alrededor del 90% del mercado mundial de semillas transgénicas y en México es la principal beneficiaria de los permisos otorgados. Cada año, México importa de Estados Unidos más de 10 millones de toneladas de maíz contaminado con transgénicos. El grano se procesa por la industria de alimentos y llega a los supermercados sin el etiquetado correspondiente. Estudios científicos en mamíferos han documentado que los transgénicos pueden ser causa potencial de alergias, disminución de fertilidad y problemas en hígado y riñones. En México, las autoridades responsables de cuidar nuestra salud y alimentación le dieron la vuelta a la tortilla y permitieron a los transgénicos entrar hasta nuestra cocina. ¿Estás seguro que las tortillas, tamales, atoles, sopas y guisos mexicanos que comes no están elaborados con transgénicos? Todos tenemos derecho a saberlo y a decidir, porque cada vez que consumimos tenemos una oportunidad de decirle no a los transgénicos. Greenpeace promueve la protección de la agricultura campesina y sus prácticas tradicionales, así como del maíz mexicano por su trascendencia cultural, culinaria y biológica. ¡Súmate! ¿Consumir transgénicos? ¡Ni maíz! Guaira en la hueva Guaira en la hueva La mejor manera de enterarte es escucharnos hoy día Buenas tardes a todos, buenas tardes oyentes en las redes sociales y aquellos que están también bajando siempre desde el app, el sonido de la radio. Estamos aquí con Guaira Informa, ¿con quién les habla? Jorge Colman y... Mi nombre es Eduardo Rosenhaus, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, gracias por estar compartiendo con nosotros este programa. Estos últimos programitas antes de las elecciones que van a ser el próximo domingo, que bueno, haremos algunas notitas ahí, cubriremos alguna parte, ¿no? ¿Qué te parece, Jorge? Sí, cómo no. Noticias que hoy, obviamente, están recorridas por otras causas, mucho menos mundanas que otras veces tantas, ¿no? Por ahí no tan importantes para el conjunto de la sociedad, pero que marcan en definitiva también el ritmo de las ansiedades. Ayer se realizó un partido de fútbol entre River y Boca, el resultado dio como consecuencia que el club Boca Junior ha sido eliminado nuevamente, ¿sí? Digo nuevamente porque en cinco años River ha sido un verdadero verdugo de los Ceneises, porque habiendo obtenido un resultado de 2 a 0 en la cancha de River, ayer River cayó por un tanto contra 0 y Boca otra vez no pudo pasar a la final de la Copa Libertadores. Un resultado que no habla mal de Boca, porque en definitiva ha llegado a las finales estos años, lo que sí no ha podido, no han logrado los diferentes técnicos, han pasado ya tres técnicos desde el mellizo Barros Esqueloto a la actual que no han dado el pie con bola en un equipo que es realmente multimillonario, ¿no? Y que ayer con un resultado en 1 a 0, los de la Boca se han ido con las manos vacías nuevamente. Aunque tienen la posibilidad todavía de ganar un campeonato local, están primeros en la tabla de posiciones, han quedado eliminados de la Copa Argentina, y bueno, a diferencia de River, que bueno, tiene todavía la posibilidad de pelear los tres campeonatos, porque los sigue de cerca, bueno... Medio parcial el informe, me parece. No, 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 no. ¿Cuál de la información? ¿Qué de la información ha sido? No, no, es la información que hay, pero a veces se da con un sesgo de... Yo estoy totalmente de acuerdo con sus expresiones, pero pobre muchacho, ¿no? Y bueno, la realidad es bastante dura, pero dije, hablé bien, dije que justamente que ha tenido buenos resultados, le ha servido para llegar a semifinales el año pasado. Ayer plantearon un partido interesante. Ayer llegaron hasta la semifinal, digo, han tenido resultados importantes. Sí, plantearon un partido bastante inteligente para lo que vienen planteando, ¿no? No tan defensivos, atacando por diferentes lugares. Después unos cambios que no se entendieron, ¿no? Porque el mejor jugador de ellos lo cambiaron, que era Almendra. Yo creo que Zárate fue bastante bueno. Zárate, bueno, también... Ha sido un muy buen jugador ayer. Pero, no sé, a mí me pareció que en un momento cuando lo sacaron, Almendra estaba jugándose todo. Sí, sí. Estaba sacando pelotas, estaba... Pero bueno, no sé. Lástima que no jugó Tebe, ¿no? No, ¿cómo que no jugó? Sí, jugó. Ah, ¿pero jugó? Sí, gritó y le cobraron un fau que hizo. Sí, ayer no se quejaron del árbitro los hinchas en Eise, ya que el árbitro cobró... Para ellos. Para ellos, directamente, sin medias tintas, realmente, un arbitraje, como muchos arbitrajes en la Copa Libertadores, verdaderamente vergonzoso. Tal cual es lo que dijo Marcelo Gallardo cuando terminó el partido y señalando a uno, dijo, usted bien, usted bien, usted vergonzoso, le dijo, directamente. Para calificar, lo que podríamos decir fue un arbitraje vergonzoso, porque la estrategia de Boca, en definitiva, se basaba en los tiros libres y la posibilidad de un cabezazo salvador que empujara para adentro. De hecho, Boca Juniors obtiene el 1-0 a partir, justamente, de un tiro libre. Hubo un gol anulado, justamente, los jugadores, dos jugadores de Boca, tocaron con la mano dentro del área de River Plate y esto hizo que, de acuerdo al nuevo reglamento, que no se evalúa intencionalidad, sino que simplemente hecho de tocar la pelota con la mano ya es suficiente como para que se anule o se cobre un penal en el caso que sea de esa manera, ¿no? La cuestión es que River nuevamente ha eliminado, ya lo ha eliminado en los últimos cinco años, tres veces de la Copa Libertadores, una vez de la Copa Sudamericana y otra de la Liga, creo, de la Liga, o la Copa Argentina. No, Copa Argentina. Copa Argentina, ahí está. Cinco, en cinco años, cinco oportunidades ha tenido, Río. Ahora, bueno, queda saber, digamos, el equipo brasileño que enfrentará en la final y dónde se jugará la final, porque la otra cuestión es que la Cone Bowl modificó, ¿sí? El lugar, dónde y cómo se iban a hacer las finales. Es un solo partido, no una ida y vuelta, ¿no? Claro, como antes era ida y vuelta, local y visitante, ahora se hacen en canchas neutrales. Y un partido solo. Y un partido solo. O sea, se define en 90 minutos. Lo, digamos, lo concreto con respecto a esto es que Chile es un hervidero, ¿sí? Realmente la situación social y política de Chile... No amerita que se haga. No, no sería conveniente hacerlo. Tampoco sería conveniente hoy hacer lo propio en el Perú. Tampoco podríamos decir... En Ecuador. Tampoco se podría hacer en Ecuador. Venezuela tampoco. Uruguay, quizás. Uruguay podría ser, ¿sí? Uruguay podría ser y es un lugar lateral. Es un estado tapón entre los dos países, así que... Otro lugar y quizás Paraguay también podría ser, ¿no? Sí. Pero bueno... Yo creo que el mejor lugar sería Uruguay. Sí. Porque, digamos, está entre los dos países que llegan a la final. Y eso posibilitaría incluso la afluencia fluida de manifestantes al partido de fútbol, ¿no? Yo sé que durante mucho tiempo la Copa de Libertadores, cuando se llamaba así, eran tres partidos definitorios de última instancia. Uno en cada cancha y un tercero en una neutral. Y muchas veces se jugó en Uruguay justamente por... Por la neutralidad. Sí. Para evitar problemas, ¿no? Y podría ser una alternativa. Realmente Uruguay tiene estadios que posibilitarían tranquilamente un partido de fútbol de final de Copa de Libertadores. Sería una pena que lo vuelva a llevar a España o algún lugar fuera de lo que es el ámbito de la Copa de Libertadores, ¿no? Tal es el caso como el año pasado, donde River vació 3 a 1 en el Bernabéu, ¿sí? Y terminó jugándose en España, obviamente, luego de los incidentes en la entrada de la cancha de River Play. Y la aceptación por parte, obviamente, de Boca de jugar el partido en otro momento y en otro lugar. Bueno, estas son, digamos, en definitiva, las instancias deportivas. Hay que ver dónde se juega la final. La cuestión es que River está nuevamente en la final de un campeonato de Copa Libertadores de América. Yendo a las noticias que recién mencionábamos, el caso de Chile, ¿sí? Chile, por un lado, tiene el alivio, ¿sí? De que, digo, circunstancial por lo menos, de que Piñera parece ser que, al igual que Macri, empezó a ver y a desandar el camino que ya había emprendido. ¿Qué es esto de desandar el camino que había emprendido? Bueno, después de sus exabruptos, ¿sí? Muy mal, que fueron, cayeron, pero terriblemente mal en la sociedad chilena, hablando de que en Chile estaban en una situación de guerra, ¿sí? De guerra. Desanduvo su camino y ahora llama a la posibilidad de una concertación con el resto de los partidos políticos. En realidad, no con todos los partidos políticos, porque cuando empezamos a observar qué partidos han logrado este acuerdo, vemos que, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido del Frente Amplio, no han acordado. No, no, porque ellos lo que piden es para poder concentrar esto y poder hablar de esto, lo que tienen que hacer es sacar al ejército de las calles, ¿no? Exactamente. Este es el pedido de la coalición de centro-izquierda, que ha estado alternando en el poder con los conservadores, con la derecha chilena. Lo interesante de todo este proceso es que comienzan a verse los resultados de un pedido de parte de la sociedad. Nosotros, en la anterior edición de este programa, el día lunes, habíamos manifestado justamente cuáles eran los problemas de fondo, porque en principio fue que los estudiantes manifestaban en contra del aumento del boleto. Pero, en el fondo, esta cuestión era hasta cierto punto secundario. En realidad fue la gota que colmó el vaso y que desató una ola de reclamos al gobierno chileno, que hacía mucho tiempo, por lo que se ve, estaba en la sociedad chilena, porque uno no podría decir que ya después de más de una decena de muertos significaba que acá en Chile no pasaba nada. Estaban pasando cosas, la situación económica de Chile se había desmejorado y mucho, y algunas cosas comienzan a fluir. Entre otras, nosotros habíamos mencionado, como dato concreto, que un jubilado en Chile cobraba un tercio de un salario mínimo, que ese tercio de salario mínimo no alcanzaba ni siquiera para poder pagar un alquiler. Ahora, ¿cuál es la medida que ha tomado Piñera? Piñera ha tomado algunas medidas en este acuerdo, esta concertación de los partidos de centro-derecha, que significan, entre otras cosas, por ahí, un mejoramiento de la situación de los jubilados. También quedan, obviamente, cuestiones que también son las que desatan el conflicto fundamentalmente con el sector estudiantil, que tienen que ver con la educación. Chile tiene el sistema educativo más caro, más caro para los habitantes de América del Sur. El sistema más caro. Esto significa, obviamente, una enorme carga económica para todos aquellos niños y niñas que quieren ascender en la escala social, y, de hecho, se hace prácticamente imposible para aquellos que no han nacido en, digamos, en cunas, digamos, opulentas y se dan casos y empiezan a aparecer también, obviamente, algunas cuestiones que tienen que ver con por qué el Ejército sostiene, en definitiva, la represión, por qué el Ejército sostiene, en definitiva, a los gobiernos neoliberales y por qué, entre otras cosas, digamos, la centro-izquierda, a pesar de haber llegado por el voto democrático, no pudo modificar cuestiones sustanciales de la superestructura, de la estructura económica de Chile. No sé si todos saben, pero es importante que una de las riquezas más importantes de Chile hoy es el cobre, ¿sí? El cobre está, digamos, en una situación muy particular donde los fondos que Chile obtiene de este metal muy valioso para la economía chilena sostiene, en gran parte, ¿sabés qué, Eduardo? Las jubilaciones, por ejemplo, de los militares. O sea, vos, si sos chileno, para la jubilación tenés ciudadanos de primera y tenés ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de primera son los militares. ¿Por qué? Porque tienen un sistema público de jubilación. Un sistema público que está financiado, entre otras tantas cosas, fundamentalmente con el dinero de lo que se extrae del cobre, de la principal riqueza chilena. Y los ciudadanos de segunda, que son el grueso de la sociedad chilena, que, como decíamos, cobra un tercio de lo que es un salario mínimo y que está en lo que llamamos un fondo de pensión, ¿sí? Está privatizado. Aparte de los ciudadanos que se cobran, dicen que son los lugares más caros que hay en cuanto a todo, ¿no? Los alquileres son imposibles, hay alimentos que son también imposibles. Pero a veces uno habla solamente de lo que reciben como sueldo, pero no solamente eso, sino el costo de vida, ¿no? Que hay en esa zona. Es más, se habló ayer de que, bueno, que, digamos, el metro iba a quedar en el valor actual, o sea que, digamos, retrocedieron en cuanto al aumento, y que se iban a entregar una serie de subsidios que significaban mejoras. Se habla de 950.000 personas jubiladas, Eduardo, un número bastante interesante en la sociedad chilena. Y esto me hace acordar mucho de lo que dijo Xper, ¿no? Y más o menos también esbozaba Centurión con respecto a esto. Hay que hacer una reforma, decían ellos, del sistema previsional. Dicen, no puede ser que para que en la actualidad haya dos personas aportando por cada jubilado, ¿sí? Cuando en realidad tendría que haber cuatro. Esto lo manifestó Xper. Y aparte pusieron como ejemplo, claro, ejemplo... Chile. Chile, ¿no? Chile. Para ellos era Chile el ejemplo a seguir en cuanto a toda la parte económica. Y, bueno, ahí vemos... Que no es exclusivo de Xper, en realidad, ni de Centurión, ni de Xper. Son, en definitiva, ellos lo que hacen es repetir lo que los medios corporativos publican y que salen de las usinas del poder económico, ¿sí? Del poder económico que no tiene que ver a veces con el gobierno, que tiene que ver, obviamente, con aquellos que tienen, que tienen mucho poder. Los datos interesantes de la sociedad chilena, para entender el conflicto también, y teniendo en cuenta datos concretos de la realidad, es que el 1% tiene, Eduardo, el 26% de la riqueza chilena. El 1% tiene el 26%, el 10% de la sociedad rica chilena, tiene un porcentaje más que interesante, ¿sí? Tiene, estamos hablando del más del 30% de la riqueza chilena. Y el grueso de la sociedad chilena, ¿sí? Estamos hablando de más del 60%, apenas tiene el 10% de la riqueza. Esta es la verdadera causa, la causa profunda del conflicto social, que se agrava ante, digamos, el atropello constante de un Estado que es garante de los intereses de los ricos. Hay que recordar, y esto hay que repetírselo hasta el cansancio, que Piñera, ¿sí? Sebastián Piñera, es el hombre más rico de Chile. Sí. Quiero recordar también que en el último programa, el día lunes, tuvimos la oportunidad de poder hablar con Lidia Fagale, ¿no? Secretaria General de UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, también en la Comisión Directiva de la FELAC, que es la Federación de Periodistas de Latinoamérica, y además también presidenta de una corporación de entidades periodísticas de todo el mundo, pero con preferencia en los países, digamos, que no son muy conocidos en Oriente, sino en Occidente, sino más que ver con todo lo que es Oriente y todo eso, ¿no? Y ella nos comentaba que había tenido la comunicación de una periodista en la cual se hablaba de grandes problemas que tenían la gente, los periodistas en Chile, que estaban siendo agredidos, y que el círculo de prensa de la ciudad de Santiago estaba justamente curando a muchos de los lastimados, a muchos de los periodistas lastimados por eso, cosa que hoy vi en el noticiario de C5N que repetían esa información y que decían que era con los medios de comunicación, que no eran los habituales, era también una guerra total que se hacían desde el gobierno. Y otra cosa que me llamó la atención era cómo los carabineros entraban en una casa sin ninguna orden judicial ni nada y los sacaban a la gente de los pelos, ¿no? Y los llevaban, sin saber a dónde iban. Hay una serie de denuncias con respecto a derechos humanos que hay que investigar. Realmente, digamos, Piñera se ha transformado prácticamente en un régimen, ¿sí?, a los márgenes de la democracia. Aparte, justamente, la presidenta saliente de Chile está en este momento en un puesto de encargada de derechos humanos de Latinoamérica, ¿no? En un puesto que depende de Naciones Unidas y la cual se hizo una crítica muy fuerte hacia Venezuela, pero por menos cosas de las que se están pasando en Chile, ¿no? Seguro. Escuchemos este informe desde Chile, ¿sí? De Chile, perdón, que es bastante interesante para poder interpretar y analizar. Durante décadas, todo han sido palabras bonitas para describir a Chile. El modelo, el ejemplo, el milagro, ¿se les ocurre a alguna otra? En medio de esta América Latina convulsionada, le damos a Chile, nuestro país. Es un verdadero oasis. Eso, eso, excelente. El oasis. Y de repente, cuando ya parecía que no quedaban más palabras de adulación en el diccionario, Estamos en guerra. Estamos en guerra. Con un enemigo poderoso. ¿Qué dijo? ¿Guerra? ¿Guerra? ¡Guerra! 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 ¿Cómo se pasó del oasis a una guerra con más de una decena de muertos en un par de semanas? Todo comenzó, o mejor dicho, todo estalló con el anuncio del cuarto aumento del pasaje del metro de Santiago en menos de dos años. Si ya la medida estaba destinada a causar molestia, las palabras del ministro de Economía convirtieron la molestia en indignación. Se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Vamos, vamos, no me sean remolones, trabajadores de Chile, menos quejarse y más matrupar. Los estudiantes comenzaron a protestar entrando en grupo al suburbano sin pagar y el gobierno, que ya le había agarrado el gusto a eso de apagar incendios echando gasolina, quiso atajar el problema vaciando el bidón. Así que movilizó a carabineros y el resultado fue el que era de esperar. ¡No, no, no! ¡Suéltalo, mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Para cuando Piñera anunció que dejaría sin efecto el aumento tarifario, las protestas iban mucho más allá del precio del transporte y se multiplicaban por todo el país, desde masivas movilizaciones pacíficas hasta saqueos y explosiones de gran violencia. Una violencia en la que se han centrado medios y buena parte de la clase política para evitar abordar los motivos de las protestas. Los manifestantes, incrédulos ante lo que ocurre, prefieren meter a todos los manifestantes en el paquete de los vándalos justamente reprimidos por carabineros y ejército. El 69% de los encuestados dice que el principal desafío que tiene el gobierno es enfrentar con firmeza la violencia e inseguridad que se vive en las calles. ¿Por qué está haciendo la fila? ¿Por qué es un descontento? Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo. ¿Por qué siguen preguntando hueás? Me alegra que estén, por primera vez, mostrando parte de la parte buena, pero la parte pacífica no la muestra a nadie, es súper triste. Ojalá que puedan mostrar también esto, no solamente cuando somos todos rubios. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Estos grupos que son violentistas, que son grupos delincuentes, que es una delincuencia pura y clara. Nuestro modelo es bueno, nuestro modelo es bello, todo esto es cosa de delincuentes organizados, no hay otra explicación. Pero resulta que la hay. Quienes hoy protestan en las calles de Chile repiten que el estallido no se produjo por el aumento de 30 pesos en el pasaje del metro, sino por 30 años de recortes en salud, educación, pensiones, etc. Una forma de expresar la frustración de vivir en uno de los países con mayor PIB per cápita de América Latina, pero con salarios similares a los de Paraguay y precios equiparables a los de España. Un país donde el 30% de los ingresos van a parar a manos del 1% de su población, lo que sitúa a Chile entre los 15 países más desiguales del mundo. El único país de América Latina que todavía se rige por una constitución creada y aplicada durante años por una dictadura militar. El único país del mundo donde el acceso al agua reconocido por la ONU como un derecho humano está en manos de privados. Donde el endeudamiento de los ciudadanos para llegar a fin de mes alcanza el 48% del PIB, entre ellos miles de estudiantes universitarios que deben acudir a préstamos bancarios para pagar sus matrículas. Donde el sistema de pensiones es privado y aunque las administradoras de fondos de pensiones ingresan el doble de lo que pagan a sus beneficiarios, se niegan a adelantar las prestaciones. Eso sí, en el colmo de la generosidad, recientemente anunciaron que tal vez en casos de enfermedades terminales, quizá hagan una excepción, visto que en el magro sistema sanitario público no podrán atenderlos. Un modelo de pensiones, por cierto, que los propios militares se negaron a asumir cuando la dictadura militar lo impuso a la población en 1981. Sí, como lo oyen, las Fuerzas Armadas chilenas se rigen por un modelo de pensiones tipo seguridad social. Y no es la única contradicción que resalta. Un porcentaje superior al 10% de los ingresos internacionales de la empresa estatal del cobre van directamente a las Fuerzas Armadas que a día de hoy no tienen que dar cuentas a nadie sobre a qué usos destinan esos recursos. Una empresa estatal del cobre que además aporta alrededor del 15-20% del ingreso fiscal chileno. Es decir, Chile, el alumno aventajado del neoliberalismo, tiene a una gigantesca empresa estatizada por Salvador Allende como uno de sus principales proveedores. ¿Quién lo hubiera dicho? Durante las décadas en las que se impuso el unilagro, los garantes de que no hubiera revueltas de chilenos exigiendo la nacionalización de sectores claves de la economía o un sistema de seguridad social eran unas Fuerzas Armadas cuyos miembros gozaban de un seguro social y que estaban financiadas por una empresa estatal. Paradójico, se queda corto. Muy corto. Por todo esto es que verán bastantes noticias sobre lo que ocurre en Chile, pero pocos, muy pocos intentos sinceros por explicarlo. Porque indagar en sus causas inevitablemente desemboca en poner en cuestión el modelo que se ha vendido como la quinta esencia de la estabilidad política y social en Latinoamérica. De modo que para entender cómo se pasó del oasis a la guerra en pocos días, primero hay que empezar a dejar de creer que fue cuestión de días. Y segundo, que ese oasis existía realmente. Muy interesante realmente el informe, Eduardo. Te dije algunas cositas, ¿no? La que habla de alienígenas. Es la esposa de Sebastián Piñera. Invasión alienígena, le dice a su propio pueblo, ¿no? Una cosa realmente... Más falta de respeto total. Digamos que... Es como... Son personas que realmente están muy, muy, muy al margen, ¿sí? De lo que ocurre y sufre el pueblo. Estamos hablando de la pareja más rica de Chile, que desconoce prácticamente cuáles son las necesidades básicas de su propio pueblo. Lo paradójico es que ese mismo pueblo es el que lo votó. ¿Sí? Como aquí votamos a Mauricio Macri. Digamos, una cosa muy particular, donde la manipulación de los medios es realmente vergonzosa. La situación de indignación fue tal en Chile que quemaron el diario El Mercurio. Es como aquí quemar el diario Clarín. Vamos un temita musical, me parece. Sí, ¿cómo no? Vamos en el último debate, ¿no? O no debate que hubo en los canales de televisión. Alberto Fernández, candidato de Frente de Por Todos, terminó con una parte de una letra de una canción, ¿no? Que la canción es La Cigarra. Y vamos a escucharla interpretada por Mercedes Sosa, por Soledad y por Ismael Serrano. Y ahora vamos a invitar a Ismael para que venga a cantar conmigo como La Cigarra y con Soledad. La Cigarra y con Soledad, ¿no? La Cigarra y con Soledad La Cigarra y con Soledad, ¿no? Tantas veces se me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando el sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces se me borraron, tantas resucitadas, cuantas noches pasarán desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Para irte cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces se me borraron, tantas resucitadas, cuantas noches pasarán desesperadas. Tantas veces se me borraron, tantas resucitadas. Gracias, compañeros. Gracias por esta noche. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Se nos rompió toda la vajilla. ¿Y ahora qué hacemos? Ya llegó la primavera. 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 que dejó en manos de Smartmatic el recuento electoral de las últimas dos pruebas piloto del escrutinio. Continuaron evidenciando dificultades técnicas e insistieron en tener garantías para la jornada electoral del próximo 27, próximo domingo. Para evitar la posible manipulación de datos entre las garantías exigidas por los apoderados del Frente de Todos, está la de tener acceso desde las sedes partidarias a los archivos de imagen en formato TIFF, si este es un formato de imagen, a medida que van ingresando desde los distintos centros de transmisión para evitar la posible manipulación de los datos por parte de los operadores del sistema. El temor expresado por el Frente de Todos se sostiene en cambios unilaterales e inconsultos tomados por Smartmatic, respecto a la eliminación de la fiscalización continua por parte de las fuerzas políticas. Según la denuncia, la empresa, a diferencia de lo ocurrido en las PASO, decidió que la transmisión de datos se interrumpirá cada cinco minutos para actualizar la información. Solicitamos que se deje sin efecto la modificación sin sustento legal y se vuelve a la fiscalización en tiempo real como establece el pliego de condiciones de la contratación. Exigieron entonces los apoderados del Frente de Todos. Sobre esto hay, realmente generan muchas dudas, ya esta empresa ha sido criticada muy fuertemente. En todo el mundo. En todo el mundo. Y que ahora Jorge Landó y Wesenholfeld y García Blanco han solicitado que ante cualquier evento irregular o no previsto que modifique o altere el funcionamiento en línea del sistema, sea volcado a un acta con intervención de los representantes de las agrupaciones políticas y los veedores judiciales. Irineo Sosa, que nos está escuchando, envía unos mensajitos, creo que cuando fueron, cuando estábamos hablando del tema Chile, dice, qué grande, compa, la revolución continúa o flores o fusiles. La situación de Chile, lamentablemente, está más cerca de los fusiles. Ahora, dentro de un ratito, vamos a informar cuáles son las durísimas, digamos, denuncias que tiene actualmente el gobierno de Sebastián Piñera que dejan boquiabierto a más de uno. Se está hablando desde violaciones, Eduardo. Sí, sí, hay videos que... Torturas y robo, ¿sí? Hay unos videos que muestran cómo los carabineros y el ejército... Televisores, digamos. Permitían, no, permitían ingresar a los supermercados para el saqueo, ¿sí? Hay esto que vos decís, Eduardo, cómo unos carabineros se llevan dos LED en las puertas prácticamente del supermercado. Ah, de dos LED, y cuando abrieron tenían como cinco o seis LED. Ah, mirá, y bueno, deben ser muchos en la cuadra para poder repartírselo. Bueno, pero la cuestión es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace seguimiento de decenas de denuncias sobre torturas y tratos crueles ejecutados por carabineros en el marco de las protestas de Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 26 acciones en favor de 129 personas que han denunciado torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad en Chile en el marco de las protestas contra las políticas económicas del presidente Sebastián Piñera, ¿sí? Esto hace, entre otras cosas, para aquellos que quieren seguir, pueden poner en Twitter Derechos Humanos, Chile Observadores, donde, entre otras cosas, muestran imágenes, videos, de lo que está ocurriendo en Chile. Esto, obviamente, está poniendo en milo lo que ya es un verdadero régimen, ¿no? El régimen de Sebastián Piñera, como tantas veces utilizaron esa palabrita, el régimen de Sebastián Piñera tiene el ejército en las calles, ¿sí? Tiene torturas, muertos, miles, miles, estamos hablando de miles de personas detenidas, ¿sí? La oposición está fuertemente perseguida, hay incluso represión a los periodistas, ¿sí? O sea, la libertad de prensa misma está en una situación crítica. Esto, obviamente, debe ser fuertemente denunciado en todos los organismos de derechos humanos, porque siempre se habla como que la situación de régimen es el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, pero realmente lo que está ocurriendo en Chile, lo que también está ocurriendo en Ecuador, con el régimen de Lenín Moreno, otro gobierno neoliberal, otro gobierno de derecha, que ha estilado a las peores formas en contra de la democracia. Y es que, por ahí, Eduardo, hoy me causó realmente indignación leer lo que escribió, incluso lo publicó el diario Clarín, una fuente que es lejos, podríamos decir, esquinerista. El diario Clarín publica en el día de la fecha que el día domingo, ¿sí? El 27 de octubre, se va a votar entre la democracia y la no democracia. Y esto es verdaderamente peligroso para la democracia misma, porque es como decir, o ganamos nosotros, que somos la democracia, o lo que viene no es democrático. Y esto abre una situación y una perspectiva, ¿sí? De análisis, en principio que se acerca mucho a los gobiernos dictatoriales, ¿sí? Y que abre un estado de situación donde el gobierno que viene, sea del signo que sea, no va a ser democrático. Esto es lo que plantea la gente de Cambiemos Hoy. Y si uno piensa que, además, la situación económica que María Eugenia Vidal deja, que es realmente espantosa desde el punto de vista económico, al igual que Mauricio Macri, vamos a empezar a ver que quizás vayan a operar, entre otras cosas, con la triste situación económica que dejan, con los medios de comunicación que juegan a favor del poder económico y en contra de los intereses populares, para poner en jaque al próximo gobierno. Lo mismo están diciendo, por ejemplo, Lenín Moreno, que trató de terroristas subversivos, ¿sí? A los opositores en Ecuador. Sí, aparte de una cosa que, de Lenín Moreno, que acusó directamente a Maduro, ¿no? Y hasta hace poco decían que Maduro no podía gobernar ni nada, y después está hablando de que está armando, tanto en Chile como en Ecuador y como en otros países, está armando toda una revolución. ¿Cómo que no era que no tenía poder, que la gente no le respondía? Y ahora lo acusan justamente de todo lo contrario. Bueno, estas cosas de ida y vuelta que uno a veces no entiende porque mienten tanto que no sabe para qué lado llega. Karina Godoy dice, saludos compañeros, nos mandan unos emojis. Y dinero sos ahí, se cae la derecha. Sí, no queda duda. Realmente no queda duda. Vamos a otra información que tengo por aquí. Hoy están, los oyentes están muy de escribir, ¿sí? Muy de escribir realmente. Que sigan escribiendo. Sí, 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 sí. El ministro de producción, Dante Sica, dijo que están obligados a hacer kirchnerismo. Todas las medidas fueron para morigerar el impacto de la crisis del riego país y el aumento en el tipo de cambio que se trasladó a precios. Afirmó el funcionario y agregó en diálogo al diario La Nación, no nos quedó otra que ir al control de cambio y el reperfilamiento. Hay una cosa que por ahí, Eduardo, siempre cuando empiezan estos discursos, digamos, en la emergencia, ¿no? Cuando ya la cosa, como quien dice, se cae a pedazos, ¿no? Donde comienzan a, digamos, a poner las culpas en otro lugar y que dicen que no es la culpa del modelo, ¿sí? Ahora, para la familia Piñera, el problema son los alienígenas, ¿no? ¿Sí? Los alienígenas son los chilenos que se mueren de hambre, ¿sí? Los alienígenas son... Los chilenos que los votaron, en cierta manera. Son gran parte de la enorme, digamos, masa de la población. Pero, además de todo eso, y si hacemos un poco de memoria, Eduardo, por ejemplo, a ver, ¿por qué dicen los neoliberales que falló su gobierno con Menem? Dice que... ellos dicen que fue por la corrupción, ¿sí? Después con Fernando de la Rúa, porque era un incapaz. Ahora, ¿le van a echarle la culpa a quién? Le van a echar la culpa al peronismo, al kirchnerismo, ¿sí? Bueno, otra cosa que le están echando la culpa es la injerencia venezolana y cubana. Nunca, nunca, nunca es la culpa de ellos. Nunca es la culpa de ellos. Bueno, una declaración es que hay de... Justamente de Pichetto le echa la culpa a lo que pasa en la región, una injerencia venezolana-cubana. Pichetto realmente ha desbarrancado, ¿sí? Desbarrancado mal, ¿sí? Es simplemente un títere que se dedica a expresar lo más rancio de la política en términos de la derecha, ¿sí? Es simplemente un, digamos, un propagandista de los planteos que en América Latina mucho daño han hecho, ¿no? Aquí Irineo Sosa dice, Menem fue delincuente disfrazado de peronista. Y Menem se disfrazó de varias cosas. En principio se disfrazó de caudillo del interior, ¿sí? Y conforme empezó a hacer su gobierno, se empezaron a borrar... Desapareció primero el poncho, ¿sí? Empezaron... Desapareció el poncho por los trajes de corte italiano. Se fueron contrayendo las patillas hasta desaparecer, ¿sí? Y a lo último... El ponchito que usaba... Sí, y a lo último, bueno, la última etapa fue realmente la más patética de todos porque ya comenzó después el delirio absoluto, ¿no? Digo, recordar algunas cosas que se asemejan mucho a veces las cosas que dice Macri, ¿no? Por ejemplo, que íbamos a tener una comunicación vía espacial y que en unos minutos íbamos a estar en otros países, una serie de delirios... No, no, en otras... Se iba a ir hasta la estratosfera. Sí. Y ahí iba a decidir a dónde ir. Y en media hora iba a llegar a China, a Japón, a donde sea, ¿no? Un delirio realmente que obviamente raya la pavada, ¿no? Este... fue, en definitiva, después terminó peleándose con quien dijo ser padre de la criatura, ¿no? Estamos hablando de Domingo Felipe Caballo, hombre surgido de la dictadura cívico-militar. Y que... Y que... Un hombre, justamente, de las escuelas, digamos, donde el liberalismo, neoliberalismo, hizo usina. Como es el caso, por ejemplo, del primer gobierno neoliberal, que es el gobierno de la dictadura cívico-militar, que es desde Videla, ¿sí? El Chicago Boy, o sea, un hombre formado en la escuela de Chicago, fue justamente Alfredo Martínez de Hoz, quien instaló estas políticas en nuestro país, la siguió Cavallo, si digamos, Cavallo no inventó nada, tampoco, obviamente, Martínez de Hoz. Todo vino desde las usinas de la escuela de Chicago, donde Milton Friedman, ¿sí? Enseñaba este conjunto de relatos, este conjunto de medidas, en lo que se conoce como decálogo del consenso de Washington, que, en realidad, poco tiene de consenso, porque, en realidad, lo aplicaron los países centrales, sin ningún tipo de consenso, con los países del tercer mundo, a los cuales, prácticamente, fueron destruyendo a uno a uno. Las crisis neoliberales que hoy vivimos en América Latina, como es el caso del Perú, del caso de Ecuador, el caso de Chile, tuvieron la primera e importante eclosión social en, justamente, Venezuela, ¿sí? Porque, digo, si hay algo que hay que entender de la situación económica venezolana, es que las medidas aplicadas por el Fondo Monetario Internacional llevaron a una situación social de saqueo económico, ¿sí? En los supermercados, etcétera, lo que se conoció como el Caracaso, ¿sí? El Caracaso, esa enorme crisis social que en la Argentina, por ejemplo, ocurrió en el 2001, y así en el resto de la región, hicieron un, digamos, un golpe, dieron un golpe muy duro a las economías y mostraron que las políticas neoliberales en América Latina tienen un enorme repudio de la sociedad. El caso chileno fue hasta la rebelión social que hay hoy en Chile, ¿sí? Que lejos está, obviamente, de ser una guerra, ¿sí? Porque del otro lado no hay armas, ¿sí? Hay gente protestando contra militares que se benefician del sistema neoliberal, como recién habíamos informado, beneficiándose directamente y sin rendir ningún tipo de cuentas de lo que hace con el 10% del principal producto que el Estado chileno vende, que es el cobre. ¿Vos sabés que Irineo Sosa nos sigue escribiendo? Hoy está copado. Sí. Dice, Dante Sica es el bufón del gato y es un lamebota rentado. Y también dice, Menem fue un delincuente disfrazado de peronista. Está filoso. ¿Cómo lo dice? Está Irineo, está muy duro. Está escuchando el programa y, bueno. Obviamente esto también en un marco político, donde ya se están cerrando las campañas, Eduardo. Ayer fue en el DirecTV Arena con la presencia exclusiva, podríamos decir, de Alberto Fernández, con algunos dirigentes de la región, como es el caso de Leonardo Nardini, o el alcalde de San Martín, Gabriel Catopodis. También el de Escobar. Ariel Sujarchup. También el de Ullingham. Con Juanchi. Zabaleta. Exacto. Bien. Que marcaron un acto verdaderamente multitudinario en el DirecTV Arena de Tortuguitas. También estaba el de Melo, el gallego Menéndez. Sí, 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 sí. Exactamente. Digo, personajes que tienen que ver con el poder institucional en la primera sección electoral. Malvinas se ha transformado, Eduardo, en prácticamente, digamos, la sede de toda, digamos, la región. Aparte toda una generación de nuevos dirigentes, ¿no? De jóvenes. De jóvenes, ¿no? Andan todos alrededor de los 40 y pico, ¿no? De años. Y, bueno, salvo nuestro intendente que tiene 37, 38, los demás son un poquito más grandes, pero no superan mucho los 40 y pico, ¿no? Sí, sí. Eso marca también un poco generacionalmente una nueva camada de dirigentes que no pueden ser tachados, salvo el caso de Igi, ¿sí? Que muchas veces hablan de los varones del conurbano. A ver, salvo el caso del vecino José C. Paz, el resto son de una nueva generación de dirigentes que, digamos, están marcando un ritmo, ¿no? San Martín, por ejemplo, con Catopodis, ha modificado bastante su situación. Cadegamos a San Martín en los últimos años, antes de la llegada de Catopodis, era un lugar sede de la desocupación, prácticamente, de lo que es el primer cordón en la provincia de Buenos Aires. Hoy, digamos, esa situación, si bien no se ha revertido del todo, y esto se debe a que los intendentes no pueden revertir la situación nacional ni provincial, pero se ha modificado sustancialmente en cuanto a lo que es la realidad de infraestructura y demás. Karina Godoy dice, ayer fue un cierre épico del Frente para Todos, dice, de la primera excepción, y estuve ahí. Muy bien, Karina. Historia, haciendo historia. Muy bien, muy bien, muy bien. Realmente, muy interesante, nuestros oyentes participan, dice, y dice, Ishi es un panqueque. ¡Opa! ¿Qué pasó? ¿Qué habrá querido decir? Que está gordo y come muchos panqueques, Karina, eso. Bueno, es conocido, digamos, el hecho de que el intendente, digamos, de José C. Páez es gordito, pero no sé si es para decirle panqueque, ¿no? Es que panqueque, acá hay un dirigente, así que, de Malvinas Argentinas, de Frente Cambiemos, ¿qué podríamos decir? Es un panqueque. que ha sido prácticamente por poco, como dice León Gieco, por poco lo tocó con Colón, en su tema Los Orozcos, ¿no? Porque estuvo en todos los partidos, estuvo en el Kinerimo, estuvo con el Pro, en el Pro en su momento, después estuvo con el Masismo, con el Frente Renovador, ahora está con Cambiemos, y mañana Dios sabe con quién va a estar, ¿sí? Pero bueno, de acá dice Karina Godoy, cuando se puso el poncho amarillo, ¡epa! ¡epa! Se puso el poncho amarillo, pero hay algo, Karina, que no podemos dejar. No le arrojo el... No, no, pero ella quiso decir otra cosa, amarillo de... Ah. Sí. Digo, Karina, y me parece que, a ciencia cierta y a decir la verdad, nunca fue Cambiemos, ¿sí? Nunca fue Cambiemos. Que pudo haber tenido algún trato y que hay dirigentes políticos y sociales que tuvieron buen trato con Cambiemos. Hicieron arreglos de... Digo, algunas... De mercadería... Organizaciones sociales que han arreglado con Stanley en su momento. Digamos, eso ocurrió y quizás tiene que ver con un análisis bastante cortito, ¿no? Por parte de muchos de estos dirigentes que creyeron que Cambiemos iba a estar ocho años y subestimaron, sí, a esto hay que decir la verdad, subestimaron al pueblo, ¿no? Porque si bien en Chile la gente ahora se levanta en forma explosiva, hay muertos, heridos, miles de detenidos, etcétera, en la Argentina hubo importantes movilizaciones sociales de los sectores gremiales, de los sectores sindicados, de los sectores sociales, ¿sí? Expresiones de la Iglesia Católica muy cercanos a Francisco que también salieron a la calle y de distintos lugares hablaron del tema. En la Argentina la salida fue democrática y esto tiene que ver con una enorme madurez del pueblo argentino, ¿sí? Porque la situación en la Argentina hoy es peor a la de Chile, ¿sí? Es peor a la de Chile. Porque si hacemos un análisis comparativo de lo que cobra un jubilado, de lo que cobra un trabajador en Argentina y en Chile es diferente, ¿sí? Y estamos en peor situación que Chile hoy, ¿sí? Sin embargo, el pueblo argentino tiene esperanza. Hoy estaba viendo, Eduardo, encuestas, ¿sí? Sobre la situación social, no sobre la quién va a ganar o qué, esto lo va a decir el pueblo el domingo en definitiva. Pero uno de los, digamos, uno de los, de las tortas de, digamos, de datos que muestran las encuestas plantean algunas cuestiones, ¿no? El descontento, primero el descontento social, ¿sí? El descontento social es público, notorio y se ve muy concretamente en las elecciones, en esta, en la decisión de la gente. pero lo que se puede ver tranquilamente en esas encuestas es que la gente interpreta cuáles son, ¿sí? Cuáles son los principales problemas de la economía argentina hoy y me llamó poderosamente la atención, Eduardo, que, este, digamos, cuando hablan de Macri que dicen que, bueno, que en definitiva si él gobierna hacia adelante va a ser muy mala la situación y cuando hablan de Fernández hay una fe depositada que supera el 60% de la población, ¿sí? Que cree que con Fernández la economía va a cambiar. Esto, esto es una situación muy particular y que tiene que ver con una decisión política de la gente. La gente cree... Y con un antecedente muy importante que fue el de Néstor, ¿no? Que pagó la deuda a usted. Claro, o sea, y teniendo en cuenta, Eduardo, que Alberto Fernández era casi un perfecto desconocido para la enorme mayoría de la población hasta que Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de apoyarlo como candidato a presidente. ¿Sí? Digamos, la enorme, digamos, esta enorme esperanza tiene que ver con la etapa kirchnerista, Eduardo. Es indirectamente proporcional a esto. ¿Sí? Mientras preparamos el próximo tema, Fabiana Serrano nos escribe mi preocupación por el pueblo chileno. Espero que nuestro país no recaiga en esa política. El domingo hay que ir a votar en paz y por el pueblo. Y además escribe, si tenemos fe que va a cambiar con Alberto... Sí, tenemos fe que va a cambiar con Alberto Fernández, afirma, Fabiana Serrano, justamente, sobre lo que recién estábamos comentando. ¿Cuál es el tema que sigue, Eduardo, desde el punto... Vamos a escuchar a Laureano Jaime, que es un cantor matancero, que se llama... un tema que se llama el cantor del pueblo y es un cantante de folclore muy acervado. Trabajo de changa que figura en negro que no tiene horario regaló el sudor Se llena el bolsillo el patrón negrero sin que nadie grite nadie a mi favor Si acaso quiero algo reclamarle me dice mañana no hay nada que hacer Poniendo la cara de no estar contento de muestra el momento que se molestó Por eso no salgo hacerle bandera al que no se acuerda que obrero soy yo Girando en la rueda de aplauso y palmada se crean la fama que me represento Al que bajo el sol un rabo demuestra que entre los andamios dejó su sudor Y si es que no estás lamiéndole el rabo te dejan de lado igualito al patrón Hablan de lo lindo los sindicalistas mientras yo regalo horario y sudor trabajo de changa para que el sustento del pan necesario no falte en mi hogar No tengo caudillo porque pienso en serio que soy argentino que es un gran honor pero me parece que quieren que sientan que soy extranjero los grandes señor A veces torsivas políticas muestran cortame la ruta y trabajo te doy y entonces no digan que me representan si solo pretenden usarme no más Soy un argentino que no se loblega que busca y que quiere la igualdad social pero con limpieza de la transparencia que hay en mi conciencia grito esta verdad Hablan de lo lindo los sindicalistas mientras yo regalo horario y sudor trabajo de changa para que el sustento del pan necesario no falta en mi hogar Albañizos el tutor de semejante pujanza y aunque sudas tu labranza pasas sin reconocer porque solo es tu deber bajar la vista sin ver que tu sudor puede ser tan valioso como el de todos a vos nunca te postulan para algún premio Nobel o el Martín Fierro tan fiel que en tu ser se representa porque con tanta nobleza que puede decir el güey Hablan de lo lindo los sindicalistas mientras yo regalo horario y sudor trabajo de changa para que el sustento del pan necesario no falta en mi hogar nada que no telephone En las escuelas rurales de buena parte de nuestro país, el modelo de agronegocios pretende hacernos convivir con agrotóxicos en las aulas. El cúmulo de información que demuestran el impacto negativo de estas sustancias sobre la salud sigue creciendo. No existe ninguna buena práctica agrícola que resguarde a trabajadores de la educación y estudiantes de los venenos. Hace valer tus derechos y el de niñas, niños y jóvenes que están a tu cuidado. Cada vez que necesites elevar una denuncia, argumentar o difundir la problemática, no olvides mencionar 1. La Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que acompaña el rango constitucional de la Convención de los Derechos del Niño, que contempla, entre otros, el derecho a la salud y a poder vivir en un ambiente sano y equilibrado, dándole además prioridad absoluta en el control de las políticas públicas. Esta misma fundamenta el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos que en mayo de 2019 le otorgó protección a las escuelas rurales. 2. La Ley General del Ambiente que consagra el principio precautorio, o sea que cuando haya peligro de daño grave o irreversible se deben adoptar medidas eficaces para evitar su degradación. 3. La Ley Nacional de Educación que establece que el aprendizaje se debe realizar en edificios que respeten normas de seguridad y salubridad con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo. Y también se debe incluir la educación ambiental en los contenidos curriculares comunes y en los núcleos de aprendizaje prioritarios. Capacitar a las docentes y los docentes en esta temática. La ley nos ampara Que no nos hagan convivir con venenos en el aula Vamos por otro modelo agropecuario basado en la agroecología Somos la red federal de docentes Nuestro diálogo florece como la primavera Porque ya sabés que no hace falta que nos enchufes a la pared para seguir escuchándonos Que podés mensajearnos desde el medio de la nada misma O contarnos tu noticia ahí donde estés y que todos la sepan Y bueno, ya han llegado el momento de tener visitas aquí en Guaira Informa Visitas que, entre otras cosas, vienen en forma de verso A ver, vamos presentándolo, Eduardo Sí, bueno, estamos acá con Pablo Kernol y Gustavo Kernol Ah, Kernol Y Gustavo Pérez Son, ellos, bueno, son músicos y todo Pero son poetas Qué raro ver quizás tan jóvenes poetas Escriben También lo hacen en las redes sociales Tienen su lugar donde describen Son invitados a cafés A centros culturales Sí, a los espacios que haya para poder Contar un poquito las vivencias que tienen ¿No es así, Pablo? Sí, buenas tardes a todos Es así Tenemos nuestra página de Instagram y Facebook Que se llama Poesía en Patas Donde subimos los poemas míos y los de Gustavo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, estamos acá medio, también, viste, como asustados No, no se asusten Somos feos, pero somos buenos No, no, es por eso Te agarro un tarrustito por dentro Sí, es nuevo, es nuevo esto de presentarnos por ahí en En radio Sí, en radio Igual cada vez que vamos a los bares también hay un poquito de nervios al momento de leer Bueno, eso es importante, que todavía hayan nervios Sí, sí Siempre ¿Y por qué Poesía en Patas? Mirá, Poesía en Patas es un nombre que lo inventamos con un... Tengo un amigo que está en España Que también escribe poemas Poesía en Patas, lo armé con él Fue una manera de estar conectados los dos a la distancia, ¿no? Y surgió, fue un nombre, estábamos buscando un nombre para transmitir lo que escribíamos Y surgió Poesía en Patas porque en realidad Ninguno de los dos está metido de lleno en la literatura Estaba en ese momento Éramos como escritores Yo estudiaba logística El ingeniería industrial O sea, dos escritores lejos de la literatura en sí Y entonces un poco de Poesía en Patas Porque no veníamos del palo directo, digamos, de la literatura O de la escritura Entonces un poquito fue por eso Para no poner Poesía en bolas Quedaba un poco mejor No, nada, como te digo Pablo me invitó al espacio de que es Poesía en Patas Y bueno, yo hace poquito que escribo Y también hace muy poco que leo Así que por eso también los nervios, ¿no? Que le digo siempre Pero bueno, nos estamos acostumbrando Y cada vez, bueno, nos invitan a más lugares Y estamos con una agenda bastante ocupada Pero bueno Sí, está bueno, está bueno La verdad ¿Y de dónde se inspiran? ¿De dónde sacaron los primeros Que dijeron, no, yo quisiera hacer algo parecido? Yo, por mi parte A mí me gusta mucho Benedetti Lo leo hace mucho Fabuloso Mario Benedetti es uno de mis escritores favoritos Y un poco con gusto Y seguimos esa línea Del idioma común que tenía Benedetti Por eso llegó tanto a la gente, ¿no? Porque no era un escritor Que escribía, ¿cómo se dice? Abstracto, de manera abstracta Sino que era más directo Con sentimientos Y con cosas que le pasa a la gente Común, ¿no? Nosotros nos inspiramos en cosas de la vida Común Ahora le traje un poema Que les voy a leer El primero Se llama Mi Media Que lo escribí una vez Que perdí una media Estaba por irme a buscar trabajo Hace muy poco En estos tiempos difíciles, ¿no? Para conseguir trabajo Y me inspiré en eso Ahora en un ratito se los voy a leer Y creo que a Agusti también Le pasa así, ¿no, Agusti? Sí, tal vez, bueno Yo empecé a escribir en realidad Tenía un momento de mierda, ¿no? En necesidad En necesidad de escribir Y bueno, justo con Pablo Nos conocemos de chiquitos Y no nos veíamos a años Yo me fui a vivir al sur un tiempo Y después volví, bueno Y nos encontramos una noche Y les comenté lo que me estaba pasando ¿Viste? Y lo hice escribir Y escribí toda la noche Así que desde ahí salieron La mayoría de los primeros poemas ¿Y cuándo se viene el libro? Es una gran pregunta Estamos con muchas ganas Pero presupuesto, ¿viste? Cuesta mucho Somos laburantes Tenemos una hija, los dos ¿De qué viven exactamente? Evidentemente no es la literatura No, todavía no Yo laburo en una logística Y yo laburo en una tabacalera Ah, bueno Bien ¿Y ustedes se inspiran entonces Digamos, en poco La corriente latinoamericana Podríamos decir De lo que es la poesía ¿No? Sí, sí, totalmente Y son de aquí De Malvinas, Argentina Esto por ahí no sé si lo dijimos No, no, dijimos Son de Gran Búrgula Sí, ambos somos de Gran Búrgula Son absolutamente locales Entonces Muy bueno Sí, sí, muy contento De estar en una radio local Ha dado cosas interesantes Sí Vos, Pablo Tuviste mucho tiempo En la música también, ¿no? Sí, sí, sí Desde joven Tuve bandas Toqué bandas de rock Todavía sigo escribiendo canciones Sí, sí Me gusta mucho La música Bueno Otra vuelta Lo invitamos a que nos lea Y que nos traiga la guitarra Y que nos cante algún tema Bueno, puede ser Puede ser Vamos a escucharte ¿Te parece, Jorge? Sí A ver cuál es la producción Por así decirlo Bueno, yo voy a arrancar con un poema Que se llama Mi Media Como les contaba Es un poema que escribí hace poco Cuando fui a buscar trabajo Hace un par de meses atrás Por suerte lo conseguí En esta época muy complicada Pablo, ¿cuántos más o menos Poesías tenés escrita? Y no te quiero mentir Pero Debo tener unas Más de 100 seguro Sí, porque un nombre Más de 100 poemas Cuando escribís ya sobre una cosa tan Te perdiste una media Escribís algo No, no, tengo Tengo muchos escritos Aparte de escribir poemas También tengo relatos Y otras cosas Cuentos Tengo una variedad amplia Pero sí Poemas debo tener unos 100 Porque los tengo Agendados todos en el celu Así que por el blog de notas Sé que son más de 100 Los que tengo Bueno, dale Lielo Nomás Bueno Mi Media Era una mañana importante Para mí Estaba nervioso Por demás Mi ansiedad Dueña de cada latido Agarró mis medias negras Quería usar ese par Esa mañana Pues me hacían sentir cómodo Y combinaban con mi Jinke la boca A seis meses Y mis zapas baratas Esas que amo Una media calzó Y mi pie se sentía liviano Encaro al pie izquierdo No estaba la media Y entró en mí Una desesperación La busqué abajo de la cama Estaba oscuro La media no estaba Pero creía haber visto En el fondo Un latido de mi corazón roto Encaré la mesa de luz No se veía la media Pero vi una novela de Benedetti Marcada a tres cuartos de página Con tus labios Y una pestaña tuya Que encontré en mi auto Revolviendo la cama Aparecieron muchas cosas Una caricia cayó desparramada Un recuerdo de tu ropa interior Color rosa Saltó y cayó en el mismo lugar Al lado de la almohada Una lágrima Y en la punta de la cama Un duende Sentado Mirando como te buscaba Ni rastros de la media Me empecé a desesperar Algo me decía que estaba cerca El placar desordenado No era el lugar ¿Dónde podría haber llegado? Dado que en algún momento La tenía en la mano La tenía en la mano La tenía en la mano Muy bueno Pero digamos Acá la musa inspiradora Por ahí por la ropa interior De color rosa A lo mejor se da cuenta Y por ahí uno busca Busca en un objeto Como la media Por ahí contar algo Que le estaba pasando Además de tener buena vista Digo Porque vio Vio una pestaña Qué bárbaro Que había encontrado en el auto Pero por ahí busca uno En un objeto Como O sea Busca la excusa En algo Particular Para en realidad Expresar algo Que uno está Sintiendo adentro Uno por ahí Siempre Siempre pasa Pasan esas cosas Después tengo También un poema Que se llama No sé si es feriado Este 25 de mayo Y si bien habla Del 25 de mayo En el fondo Está diciendo Otras cosas Completamente distintas Que hablan de sentimiento De amor De cosas perdidas En la vida Y bueno Uno busca por ahí En algo La excusa perfecta Para andar contando Otras cosas Y no ser tan directo La vida cotidiana Es entonces Una parte importante De la inspiración En lo que es Poesía en patas Sí, sí La vida es poesía Y bueno Por eso Uno también está Digamos Inspirado mucho En Mario Benedetti En Eduardo Galeano Las cosas comunes Te sacaban todo Una Sí, sí, sí Algunas no tan comunes Galeano No, Galeano No, Galeano quizás Por ahí no tanto Pero Benedetti sí Sí, sí Las obras cumbres Como por ejemplo Lo que tiene que ver Con las venas abiertas En América Latina Bueno, terrible Es una investigación Eso es una investigación Un ensayo Pasas arriba ¿Eh? El mundo pasa hasta arriba Sí, realmente Son muy interesantes Bueno, Gustavo A ver ¿Qué nos vas a ver? La verdad No sé con qué empezar Porque son Yo soy un poquito Mal directo Con los poemas Y Bueno, vamos a empezar Con uno que se llama Tóxico La última hoja De las varias que escribí Yo un sopetón te la regalo Con miedo Con culpa Sé que no me querés escuchar Pero hoy no me contengo Te amo Y esas simples y tenebrosas letras Me dejan al descubierto Llámame Gil Llámame intenso Llámame pendejo Llámame inmaduro Llámame tóxico ¿Pero sabés algo? Te amo Pero no todo es color de rosa Uno puede sentir tanto Y el otro no Y por dentro decís Mirá Date cuenta Pero si el otro se desvive Por otro mundo ¿Qué haces? ¿Qué mierda haces? ¿Qué mierda hago? Si te veo con los ojos cerrados Si te sueño con los ojos abiertos Subo al cielo con mil pecados Y rezo Para bajar al infierno Ya tenemos las primeras repercusiones Karina Godoy dice Me encanta Pone un corazoncito Y pone un corazón Gracias Karin Podés seguirnos en Instagram En Facebook O de Cien Patas O el Instagram de Busti Pérez O el mío de Pablo El Titi Kernot Lo puse ya en el Facebook Que es Cien Patas Muchas gracias Así que lo vamos a poner después Porque después es bueno para los oyentes Saber que después Nuestros programas Se suben a YouTube ¿Sí? Y aparecen fotos y demás En Guairaradio.blogspot.com ¿Sí? Donde van a poder encontrar El reportaje completo Y van a encontrar también Otras cosas Como por ejemplo Son las fotos Comentarios que se escriben después De los que salen vivos Porque hay gente que los sigue viendo ¿Viste? A veces nosotros Encontramos Comentarios De programas Que pasaron dos o tres meses atrás ¿Viste? Y son comentarios nuevos Cuéntenos ¿Cuál ha sido Digamos En estos cuatro años Que ha habido Digamos Un gobierno ¿No? Que nos ha Preocupado mucho En muchas cosas ¿No? Sí Que ha sido realmente Algo diferente Y más ustedes Que son jóvenes A los acostumbrados Quizás los que somos mayores Hemos tenido Otras oportunidades De tener cosas así Neoliberales Pero quizás para ustedes Fue toda una sorpresa ¿Qué es lo que Les ha inspirado En todo esto? ¿Cuáles son las cosas Que pasan? Digamos Hay un montón ¿No? Mentiras De por medio Tarifas Muy altas Pero ¿Qué es lo que Más le ha tocado? A mí particularmente Por ahí lo que más Me duele Es cómo Se ha dañado A la cultura ¿No? Cómo en 12 años Había crecido tanto La cultura Se le había dado Tanto espacio A los artistas De diferentes De diferentes maneras ¿No? O sea El cine argentino En 12 años Es impresionante Lo que había crecido Y no se le dio Casi plata Yo que soy fanático De César González Un director joven Que también escribió Libros y poesía Y saber que Hacen el mayor esfuerzo Para poder sacar Un cortometraje Hoy en día Y cuando años atrás Tenían fondos Para hacerlo Nada El tema cultural Duele Duele mucho Antes uno Podía ver las bandas Que quería Donde En cualquier lado Por ahí Había un acto Del 25 de mayo Y uno iba Contento Porque sabía que iba A escuchar música Iba a escuchar rock Iba a conocer Parte de la historia Y hoy en día Todo eso está Completamente apagado La cultura Pasó a ser Un ministerio Una secretaría Ya no se hicieron Más centros culturales Aparte detienen A los chicos En las plazas O en las calles Bueno Los clubes Todo eso Ahora La crisis también Ha sido Y es Tanto para las expresiones Culturales Fruto de inspiración Ustedes tienen material Digamos Teniendo en cuenta Por ahí La realidad social En términos de crisis Sí Gusti tiene un poema Que se llama En estos tiempos Que no habla directamente De la crisis Sino que habla De todo lo que se vive En estos tiempos Te voy a pedir Que después lo busques Así lo leemos Después Porque ustedes pensaron Que iban a elegir Ustedes Lo que iban a elegir Yo tengo un par De cosas escritas Todavía no corregidas Que no las he mostrado Pero ya próximamente Si quieren se las traigo Seguimos con los comentarios Carina Godoy Dice Genios Norma Diluca Dice Hermosos Gracias Pero después Por nosotros Estamos solteros Pero a lo mejor Lo de Hermosos Es por nosotros No es por eso Bueno Ahí no dice Porque Yo trato de Vamos a hacer los cargos Todos Un poquito Que nos viven Es lindo que nos viven De verdad Para que no sale Que es más machita Viste Con pelitos largos El que está Escondido de atrás Sí Sí Nuestro Ah Mirá Ahí manda Unos emoticones Muy particulares En Norma Diluca Una guiñada Ah Ahí así Bueno Aprovecho de agradecer La Seba Que siempre nos acompaña Mi amigo Está acá cerquita Con nosotros Siempre nos acompaña A hacer aguante Acá en la trastienda Sí Bueno Y diciendo esto No Esto de lo que recién Mencionábamos De las crisis Y que son fruto En muchos de los casos De una obra prolífica Porque realmente Vivir de la poesía No es algo Tan sencillo Digo Tenés Tenés O tienen Mejor dicho Pensado Más allá De la Digamos De la publicación Formas Otras formas De Reproducir O hacer que Otras personas Se acerquen A Digamos Poesía en patas Sí Sí Hoy en día O sea La idea De poesía en patas Es que en algún momento Sea un colectivo literario Que todos se puedan acercar A mostrar sus poemas Además Ahora tenemos Dos escritoras Ana Que dicen La rubia Y María Que no me puedo acordar La apellidora Perdónen chicos La rubia Perdónen chicas La rubia Se hace llamar Cuando escribe Ellas Van a empezar A mostrar sus poemas En poesía en patas Vamos En vez de ser dos Vamos a ser cuatro Y ya Eso ya es muy lindo Que uno Que quieran participar De poesía en patas O quieran que nosotros Mostremos Vamos Jorge Jorge me conoce un poquito más O sea que a mí La cabeza siempre Se me va un poquito más Qué lindo Para un programista de radio No, no Sería muy interesante Además En determinado momento Habíamos tenido A Borges Sí A Borges No, Jorge Luis Ah bueno Ah bueno Cuidado Cuidado Porque Por eso Por eso mencioné El apellido Y no el nombre Justamente a propósito Que es un docente Es un docente De literatura De literatura Y este Que también estaba Tras la formación De un café literario Ah sí ¿A Mario? Ah sí Bueno ¿A cuál de los dos? A Mario A Mario A Mario Ricardo 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 Se encuentra en este momento En Córdoba Sí Fue docente De la escuela Secundaria número 7 La Roberto Art Sí También fue Y en media 2 También estuvo Como titular Actualmente jubilado Sí Profesor de historia También Sí Él también lee Y bueno Él me lee a mí Yo lo leo a él Sí que siempre estamos Ah mirá Están conectados A través de De la red social También supongo En cualquier momento Vamos a Córdoba Ya nos hay invitados Muy bien En la que nos acomodemos Vamos a hacer un viajecito A Córdoba Muy bien A llevar la poesía Por allá Yo pensé que era Tomás Fernández También Ah Norma sigue Mandando mensajitos Manda aplausos Manda besitos Muy bien Ahora le vamos Dice todos Y manda besitos Ahora vamos a dedicarle Un poema a Norma Bueno Y a Karina Que es la otra Y a Kari Y a Kari también Este Bueno Karina es por lo menos Vecina de Granbur Norma no sé De dónde exactamente Me parece que es de Granbur Nos podría contar Norma Sí Ya que estás Normita Si nos estás escuchando Contanos un poco De dónde sos también Cuéntenos Lo que es el próximo Que nos van a leer cada uno Yo voy a leer uno Que se llama Sueño de Instagram Que También está relacionado Con la actualidad Con las redes Se lo escribí a una chica Que No sabe que le escribí Me gustó mucho Una chica en Instagram Su perfil Sus fotos Vamos a entrar a buscar Ahora a ver Que es el perfil Entonces Nada Espero que no sean muchas Le escribí un poema Y nunca le Hablo con ella Hablo poco No sabe que le escribí un poema Bueno Tampoco no sabe Es un poco misterioso ¿No estará escuchando? Ojalá Sí Ojalá Igual Si quieren Por lo menos De los polvorines De los polvorines Mejor Estamos Si quieren Les digo Cómo se llama Dale No mentira Ya que vos No sé Tipo Periodismo La estaban Estalqueando Ya salimos Más bien Periodismo Cholulo Bueno Y Gusti No sé que vas a leer después Voy a leer en estos tiempos A pedido Ah Genial Bueno Ahí va Sueño de Instagram Esto de las redes sociales Mucho no me gusta Encuentro ojos que me miran Sonrisas que me conquistan Bellezas que admito Tan lejos quedan los sueños Y ahora ¿Quién escribe en papel? Y ahora ¿Quién espera la respuesta? Ansioso por conocer la letra O fastidioso Porque nunca llega Es por eso que mi autoboycott Incontrolable Se desata en el deseo Incontenible De likear tu foto Porque cómo me alejo De una red social Que me llama Porque ahí estás Y tan a mano te tengo Que no me molesto En hablarte Tan a mano estás Que te volviste Inalcanzable Estás tan Pero tan a mano Que te veo Cuando quiero Tan a mano estás Que te inventé una voz Que te inventé una risa Que soñé tus besos Tan a mano estás Que prefiero imaginarte Tan a mano Que me alcanza con soñarte Tan a mano Que sé tu signo Tu edad Tus gustos Que encima compartimos Me guardo más Para escribir después Porque llueve Y porque mis sueños Se van como las nubes Que se pierden en el cielo Como el cielo Cuando se pierden tus ojos Como tus ojos Cuando se pierden la noche Como la noche Cuando vuelvo a mis sueños Como mis sueños Cuando me invento Que te tengo Muy bien Muy bien Norma Diluca Podríamos decir amor En tiempos de Instagram Claro Norma Diluca Por eso sueño De Instagram Dice Sé parada Y hace una sonrisita Dos sonrisitas Como diciendo Acá estoy Bueno Ya traje norma Nuestro Instagram Se ha formado Una pareja Muy bien Gustavo Bueno Voy a seguir con un poema Que se llama En estos tiempos Y bueno Hablo un poquito De la realidad Así que bueno Vamos En estos tiempos En tiempos Del macho opresor Y de la mujer Que no te deja ver A tus hijos Del papá Que no nos viene a ver hoy En que mamá Me abandonó En un callejón En tiempos En que todo es guerra Y posesión Cuando un cartonero Me rescató Y un cura Me violó En tiempos En que la humanidad Está errada En tiempos En que se va a la escuela A comer Y no a estudiar En tiempos En que un vegano Quiere carnear a un humano Por comer un lechón En tiempos Que una mujer Se somete A un aborto ilegal Y en que el hombre Se toma 20 minutos Y se hace una vasectomía Mientras que cuidarse Es gratis En tiempos En que si pisás Más de 60 No participás En que la televisión Nos oculta información En tiempos En que discriminás Mi color Que nos reina el amor Que todo es odio Y rencor En tiempos En que la barra decide Si ves un partido O no En que los libros Son digitalizados Y los amores comprados En tiempos En que digo Soy escritor Norma de Luca Dice hermoso El poema tuyo Pablo Ah sí Gracias Norma Vos sabés que Te voy a contar Jorge La otra vez Estábamos a la mañana Caminando por las calles De San Isidro Con Pablo Y de golpe Vimos La vereda Enfrente Una librería Pero Era algo Un sueño Y encima En la parte de atrás Tenía un bar Nos miramos Y cruzamos Automáticamente Y nos metimos Allá Y una parrilla Una parrilla Tenía todo No me faltaba nada Un piano Era increíble La verdad Era algo soñado La parrilla Por la primera vista Sí Fue un sueño Fue un sueño No tan buen La librería Dice Norma de Luca Bueno Hermosas palabras Es muy cierto Lo que escriben Bueno Las redes sociales Potencian También la posibilidad De escribir Porque muchas veces Vos sabés que Fue muy criticado La cuestión De las redes Y cómo escriben Los chicos Esto Obviamente lo digo Desde el punto de vista Docente Pero Digamos En las redes sociales Se escribe Y se escribe mucho Incluso se recrean Nuevas formas De escribir Diferentes Digamos Modos Etcétera Hay poesía ¿Qué más hay? Porque siempre Lo epistolar Sí Los mensajes Las cartas Etcétera Han tenido Un trasfondo Que Tiene que ver Muchas veces Reflejan Sentimientos La realidad Social Etcétera ¿Potencian Las redes La posibilidad De escribir En términos De poesía? Sí Sí Hay muchos Muchos Escritores Independientes Es más Es una alternativa A la dificultad Escucha A un millón De personas Yo por ejemplo Hice Hace También Hace Un poco Menos Que el otro Pero Hace poco Hice un poema Que se llama Machista Arrepentido Y también Habla de la actualidad Y de algo Un tema social Muy grande Que tenemos Hoy en día Que es El respeto Hacia la mujer Y Lo compartieron Casi 200 personas O más de 200 personas ¿Y por qué no lo Hacemos que leerlo? Sí Ahora lo leo Ahora lo leo Lo compartieron Más de 200 personas Y lo leyeron Muchas más O sea Solo 200 compartieron Y yo Me ponía a pensarla Otra vez Digo Sí Pero 200 compartidos Significan Miles de personas Que lo puedan llegar A leer Totalmente A eso iba Que si lo compartieron 200 personas Lo leyeron Muchísimas más Entonces Y lo compartieron Con gente Que yo no conozco O sea Y que se haya hecho Tan fuerte Un simple poema ¿No? Que aparte lo escribí Porque a mí me agredieron Dijeron que Alguien me dijo Que mi poema Era de Machista Arrepentido Entonces En vez de Responder la agresión Con otra agresión Se me ocurrió Hacer un poema Y Nada Y que tenga tanto Y que se hable Entre mis amigos Mi familia Del poema Que otros me lo critiquen Porque hay gente Que habla muy mal De lo que escribí A mí me hace bien Porque por más Que hablen mal Del poema O que le afecte Les duela Las verdades Las verdades Que dice el poema Significa que Si hace ruido Si el río Hace ruido Porque agua Trae ¿No? Algo así Aparte lo bueno Está que Quizás Vos lo que escribiste Si lo lees En un Ponerle en un centro Cultural Lo escuchan las personas De ahí Pero en las redes sociales Por ahí te lo escucharon En Francia ¿Sabés por qué te lo preguntaba? ¿Sabés por qué te preguntaba esto? Porque entre otras cosas La gente que está En la era de papel Digamos Tiende mucho a pensar Que hay que publicar Un libro ¿Sí? Es un sueño Igual Que obviamente Que obviamente Significa también Inmortalizarse En un soporte específico ¿Sí? Cuando en la realidad Hoy Hoy En esta realidad El libro está En una situación Muy particular Digamos En crisis ¿Sí? Cuando Se pueden escribir libros A través de las redes Y que a su vez La difusión Y el enriquecimiento De la poesía Puede ser mucho mayor Que en otra época Sí, totalmente Porque A ver Comprar libros Significa Y Da en personas Que hoy Tienen Una posibilidad Económica De comprar Libros Pero Además Hay otras cuestiones Que tienen que ver Con el libro mismo Como por ejemplo Son los derechos De autor Totalmente ¿Sí? Hoy En las redes sociales Te permiten Otra Desde otro punto De realidad Con los Creative Commons No sé No sé si se pronuncia Bien Esta última palabra Que dije Porque me sale Siempre mal Pero que Permite compartir Y permite Otra forma De difusión De lo que es La poesía En sí ¿Sí? Digo porque Esto que Empezaste a decirlo Por ahí De que Lo pueden llegar A leer Este programa De hecho Nos ha pasado Eduardo De Que lo han escuchado En diferentes puntos Del país Y en otros lugares Y en otros países ¿Sí? O sea Nos ha permitido Por un lado Poder expresarnos Comunicar Como también Generar creaciones Totalmente Totalmente es así Como así Y permite la independencia Del escritor Las redes La nuestra Por ejemplo Permite esa independencia De decir Esto me gustó Como quedó Lo subo Y nadie me puede decir Nada a mí Y es mío Porque lo subí yo Desde mi posteo Y tiene eso Eso Yo sé que tengo Un amigo Que se fue a vivir Muy hippie Toda su vida ¿No? Y bueno Vendió todo Lo que tenía aquí Y se fue a vivir A La Pampa A un lugar Que son 10 cuadras Por 10 cuadras ¿No? El lugar Vigitalia Entonces Encontró su lugar En el mundo Un día que pasaba Ahí con el auto Se le descompuso Entró ahí Le gustó Vendió todo Y se fue a vivir allá Y él Escribe más que nada Relatos ¿No? Y Estaba escribiendo relatos Y Entró a averiguar Este Para hacer Un libro No le llegaba No le daban los números Para nada Porque tenía que pagar Todo él Y O sea El que ganaba la plata Era el El editor Pero en realidad El editor no ponía un mango Se lo ponía después Cuando empezara A ver ventas Bueno Entonces Fue a un editor Este Hablarle Y dice No Pero aparte Yo te lo hago Un aviolibro ¿Cómo? Y dice Sí, sí Yo te lo hago En aviolibro Y él se fue a la casa Y dijo ¿Y por qué me va a hacer En aviolibro? Lo hago yo En aviolibro Entonces agarró Con la computadora Y empezó a leer Los relatos ¿No? Y empezó Bueno La cosa que se hizo Un CD Lo empezó a repartir Le empezó a duplicar Y a repartir A repartir A repartir Y bueno Le empezaron a venir Invitaciones Para ir a Europa Para leer su relato Para ir a Estados Unidos Pero viste Ahí se pasan cosas Viste Me acordé Hoy hay herramientas Como YouTube Spotify Y todo Que se puede hacer Pero todo lleva tiempo Como yo siempre digo No me quiero apurar Tampoco Es una idea También hacerlo Hacer un Spotify Que se llama Un postcat Que le dicen en Spotify Que son libros leídos También hacerlo Pero bueno Todo lleva su tiempo Como decía Agusti Los dos somos padres Los dos trabajamos Ahora En cuanto al tema De la maduración ¿No? Porque Uno Digamos Para escribir algo Puede hacerlo En cualquier momento Y en cualquier lugar ¿Sí? Ahora Muchas veces Existe lo que es El temor A escribir mal ¿En qué momento Vos creés Que ha madurado Tu poesía Como para poder Hacerlo público? Por ahí Esto para que Aquellos que por ahí Se están Hoy por hoy Están empezando a escribir Y no se animan A mí Particularmente Lo voy a decir Yo O sea Voy a hablar por mí Después Gusti Hablará por él Pero a mí Me pasó En el momento Por ahí Más duro Personalmente Tenía que sacar Lo que tenía Adentro Tenía muchas cosas Escritas Muchas cosas guardadas De chico Que escribía Y nunca se lo mostraba A nadie Es más Tengo también Un poema Que si después Hay tiempito Lo leo Se llama 075 Hasta tu sonrisa Que es un poema Que yo le escribí A mi abuela Y yo lo mostré El viernes pasado Que mi abuela Cumpliría 85 años Y nunca se lo había mostrado A ningún familiar A nadie Lo conocían mis amigos Y los que me escucharon Alguna vez en algún bar Leerlo Y es un poema Muy personal Que tiene mucho dolor Adentro Que guarda Un secreto No sé si secreto Pero guarda Cosas de cuando Mi abuela falleció Que me quedaron A mí adentro Y uno Tiene O sea Me llevó mucho tiempo Mostrarlo A eso Y pero porque Como decía Gusti El ponerse nervioso Al momento de leer Es porque uno En la escritura Está uno mismo Desnudo Completamente desnudo Y es pararse Es mostrarse Es abrirse Es conocerse O sea yo creo que Tanto mis amigos Como mi familia Me conoce Me puede conocer más Leyendo lo que yo escribo Que hablando conmigo Sentarse a tomar una birra conmigo Nos mostramos más ahí En la escritura Que por ahí Personalmente ¿No? Y tiene eso por ahí Creo que Se gusta mucho Por ahí lo que escribimos Porque está la vida misma Ahí guardada En las escrituras nuestras Hablo por Gusti Por mí Porque yo lo que él escribe Lo leo todo Lo conozco todo Aparte de editarle Los poemas a él Y por ahí guarda eso Y por ahí gusta Y por ahí llegan Porque tienen eso ¿No? Tiene esa esencia De la vida Del dolor El amor La felicidad Están todos los sentimientos Guardados en una escritura Y creo que A mí particularmente Lo mostré En ese momento En el que Extrañaba A mi amigo Que estaba lejos Sufría Porque cuando lo tuve cerca No lo disfruté Como lo disfrutaba Después Se me pasaron Cosas duras En mi vida Y dije Bueno Hay que empezar A soltarlo A alargarlo Porque es el momento Porque ya Ya no aguantaba más Digamos Y fue ahí Donde saltó ¿Vos gustó? Como llamás Y sí A mí también me pasa Como Pablo Es medio Me agarró también En un momento Muy jodido Y bueno Gracias a él Escribo Y como te digo Él edita mis poemas Y siempre Bueno Es como que Cambiamos cosas Está bueno jugar Jugar con las letras Y también Con el sentimiento ¿No? Porque rosa mucho Y me pongo todo caliente Así como ahora Y pasan esas cosas Porque como La verdad Que quedamos desnudos O sea Lo decimos todo Creo Y está bueno eso Porque hay gente Que también Siente lo mismo Y después Terminamos de leer Y por ahí te dan Un abrazo Y dices Me llegó esto Y está bueno Él tiene uno Así como yo tengo uno A mi abuela Él tiene uno A la sobrina Y llega mucho Tanto O sea Cuando decimos Se lo escribí a mi abuela Y él dice Se lo escribí a mi sobrina O sea Como que Empatiza enseguida Porque todos tenemos Ahora Eduardo No sé si convenimos Una cosa La timidez Le dura muy poco Le gusta andar Como dijo él En bola Porque duró muy poco Esto Ya nos van a sacar De acá Nosotros empezamos Cuando tenés Cuando tenés nervios Hablamos mucho Le damos una poesía A cada uno Y después vamos A un Bueno A un Este Un cortecito Yo voy con Yo voy con el Machista Arrepentido Si quieren Sí Vamos Bueno Voy con ese Bueno Se lo dedico a todos Mis amigos De paso Los que van a escuchar Va dedicado a ellos Manca de machista Arrepentido Somos todos Machirulo Mi generación Es una manga De machirulo Ahí va Alguien me dijo Enojada O enojade Para no poner su género Y descubrir su identidad Que mis poemas son De Machista Arrepentido Aunque a veces Me critico De algo No estoy arrepentido Que es de estar Arrepentido Es una forma De crecer Para mí Es una forma De alejarme También para mí De todo aquello Que no me hace feliz Soy un machista Arrepentido Criado por la generación Que inventó el chiflido El bocinazo Y el mirá ese culo Por aquellos Que inventaron La inoportuna frase Del sexo débil Cuando los débiles Eran ellos O somos nosotros Mejor dicho Soy un machista Arrepentido Criado por aquellos Que no sabían Como dar sexo Que no sabían Satisfacerse Más que a ellos mismos Que eran reyes En la casa Por trabajar Y ahí solo Se va a descansar A comer A comer Y a coger Cuando el señor quiere La escoba Y limpiar el baño Eso es de puto No tenés una mujer Que lo haga Quedate a criar Tus hijos Yo Laburo Traigo el pan A la mesa Vos Quedate a criar A tus hijos Sí Tus hijos Fue mi ideal Durante muchos años No lo niego Soy un machista Arrepentido Hoy Y mañana También lo seré Otros me dirán Abortero Mirá Se junta con la feminazis Mirá Escribe poemas Escribe poemas De machista De machista arrepentido Mirá Mirá Como le pega Mirá Como la trata Mirá Como le habla Mirá Murió otra Mirá Es mi minita Mirá La foto en bolas Cada 30 minutos Una mujer es golpeada Y sabes algo Yo Orgulloso De ser un machista Arrepentido Y ando con la frente En alto Y miro la cara A todo el mundo Cambiando el pensamiento A cada instante Buscando Mejorar mi versión Mejorar esta versión De machista Que conociste Y esa versión Hoy es poema Hoy es amor Hoy es letras Hoy Aunque nunca antes Te escribo a vos Mi yo del pasado Una agresión De alguien de tu tiempo Me hizo dar cuenta Que hoy soy Un machista Arrepentido Y a vos me dirijo Para decirte A tu agresión La hice poema Y a tu mensaje De odio Lo leo A mi manera Muy bueno Muy bueno La verdad Muy lindo Por ahí a veces Causa un efecto contrario Hay gente que por ahí No le gusta Lo que dice Pero yo considero Que tiene verdad De esa idea La poesía también Tiene que causar tensión No tiene que ser Simplemente El placer De endulzar un oído Totalmente Yo creo que tiene Que causar tensión Y Porque la tensión A veces también Genera reflexión Exactamente Yo te iba a decir Eso La reflexión Crear la reflexión De la otra persona Si totalmente Bueno Gustavo Voy a leer uno De amor Si me permiten Bueno Este se llama Hasta la yema De los dedos Busco un rincón Es lo mejor Para escribir De amor De vos De lo impensado De nuestro calor Y nuestras ganas Se sentaron En el sillón Bajando la mirada Amoldándose Nuestros ojos Se enredaron Y quedaron Frente a frente Sin universo Alrededor Nuestros labios Se enlazaron Como pidiendo perdón Nos quedó chico El sillón Nos desterró A un cielo mejor A mi colchón Lo recorrimos De punta a punta Queriendonos Basta con decir Que nos acariciamos Hasta la yema De los dedos Pensé que era perfecto Solo era un 31 de diciembre Solo era Un año nuevo Y bueno Hora de la música También Otra expresión artística Vamos a ir un poquito A la música Después vamos a volver Cerrando un poquito Este momento Diferente Que hemos tenido En el programa Vamos a irnos Con vos Y con tema Melón-Vino Estoy sentado Esperando Que se pase el rato Estas palabras Se parecen A mi autorretrato Hoy ya no quiero hablar Si las sensaciones Que en serio Cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a llamarte Y a tocarte Solo te pido Que no me apuñales Cuando abra mi cuerpo Pa' darte un lugar Y el mar Se va Con mi secreto Lo va a llevar Marea adentro Siempre vuelvo Con mi sombra Te invito a irnos Te invito a que la conozca Te invito a que la conozca Me revuelco con mi sombra Te pido que no la rompa Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo cano Busco hoy Rompo todo lo que soy Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo cano Busco hoy Rompo todo lo que soy Estoy sentado Despertando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Ey Ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a convidarte Una parte de mí Para ir por ahí Vamos en mi cepedrín Si el mundo está roto que traigan otro O mejor nos vamos todos nosotros No quiero vivir con sabor a poco No quiero morir sin volverme loco Cuando miremos y no entendamos Nada de todo lo que ahora vemos Voy a quedarme con vos al lado Cuando todo se nos ponga feo Cuando esta vida rara y descarada Se lleve puesto algún amigo Cuando lo más común pierda sentido Siempre vas a poder venir conmigo Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda Dale vámonos Super dámonos Tiremos una maja y llevamos en tus coos Tengo estudios y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Ey Tengo Ganón Book Boy Rompo Todo Lo que Soy Tengo estudios y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo un gano, busco, voy, rompo todo lo que soy Tengo un sote y un colchón, tengo amigos un montón Tengo vino y un melón, ready para el vacilón Tengo un gano, busco, voy, rompo todo lo que soy Se nos rompió toda la vajilla, ¿y ahora qué hacemos? Ya llegó la primavera Sí, Bazar la primavera, el más amplio surtido en vacillas, ollas, cacerolas Lo que usted busque, en Bazar la primavera En su dirección de Francisco Seguí, 1426, lado norte Frente a la estación de Gran Bur, frente a la parada de los colectivos La cordialidad de siempre, Bazar la primavera El más amplio surtido en Malvinas, Argentina Los esperamos, Francisco Seguí, 1426, Bazar La primavera Este es el modelo económico financiero del gobierno Diseñado por y para ellos mismos y por supuesto sus amigos El sistema funciona más o menos así Un banco o fondo de inversión o cualquier persona con mucho dinero Trae una inversión financiera a la Argentina Para hacerlo fácil, hagamos el ejemplo con un monto de 100 dólares Pero en realidad suelen ser miles de millones Esos 100 dólares entran a la Argentina con un dólar a 40 pesos Y se cambian por 4.000 pesos Esos 4.000 pesos se invierten, por ejemplo, en Levax O cualquier otro instrumento financiero Con una tasa en pesos al 50% Es decir, que le da una ganancia de 2.000 pesos a la persona que invirtió ese dinero Por lo que a finalizar el plazo Esa persona obtiene un total de 6.000 pesos Si el dólar se mantuviera estable Esa persona vuelve a cambiar su dinero Y a cambio obtiene 150 dólares Es decir, obtuvo una ganancia del 50% en dólares Entonces, ¿quién pone esos 50 dólares que ganaron los fondos especulativos Sin producir nada en el país? Por supuesto que el Estado, a través del Banco Central Es decir, todos nosotros Y como nosotros no generamos dólares Es que tenemos que acudir al FMI para pedir deuda Y cubrir ese faltante En conclusión, los fondos vienen, hacen sus negocios Se llevan los dólares que trajeron más un 50% Esa diferencia, esos hipotéticos 50 dólares Los ponemos todos nosotros Comprometiéndonos a pagar una deuda eterna a futuro A cambio de nada Es como si el Banco A, en Estados Unidos Le transfiriera al Banco B, también en Estados Unidos Esos 50 dólares Y por alguna extraña razón Ese dinero lo debemos todos los argentinos Así, debemos trabajar muchísimos años Atravesar diferentes crisis Sufrir los ajustes brutales como los que estamos viviendo Para pagar los intereses de esa deuda Y la soberanía que fuimos perdiendo Todo ese sacrificio a cambio de qué? ¡Cabón! No existe tarde de primavera que no te impulse para sentir vivo tu cuerpo Agregale a ese bienestar una dosis de buen ritmo y... Para eso estamos nosotros Guaira en la web 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 Seguimos juntos En positivo Bueno, seguimos en positivo Como dice nuestra propaganda institucional Guaira en el canal de Guaira Guaira en la red Radio Guaira En el canal de Guaira en el canal de Guaira en la web Ahí estamos haciendo una vez por mes Y después nos estamos presentando distintos lugares donde nos invitan Por ejemplo, el 30 de octubre vamos a estar en Ilamichi Bar en San Miguel Y el 12 de noviembre ya está confirmado vamos a estar en el Salón Poirredón en Palermo Eso se llama Litera Punk esa noche ¿Hora? ¿La hora? Porque el Júpiter es... ¿De qué hora más o menos se juntan? Júpiter empieza a las 9 de la noche 21 horas Hasta que sale el sol Y en San Miguel entonces es que repetí el lugar En San Miguel es el Bar Ilamichi Está a una cuadra de la Plaza San Miguel en Belgrano y Perón Ahí empieza también a las 9 de la noche La Venganza de la Guitarra Acústica se llama Vamos antes de que participen los músicos Vamos a estar leyendo con Gustavo Y después en la noche Litera Punk Que se hace en el Salón Poirredón una vez por mes también Se hace el martes 12 de noviembre vamos a estar en Litera Punk Una pregunta por ahí de orden Después te dejo que pregunte lo que quiera Un escritor, un poeta podríamos decir Decía que todo lo que el hombre hace Lo hace para levantar mujeres Sabemos quién es Alejandro Dolina, ¿no? Alejandro Dolina ¿Qué tanto hay de esto en la poesía? Es mentira Acá vemos a todos los tabones Te pelearon con todas las nubes Porque se sintieron... Mis amigos me dicen que ya no sé qué hacer para escabearme Para escabear gratis escribir poesía No, no, se acercan muchas chicas Fijate, acá nos manda Norma de Luca y dice Ahí estaré Muy bien Ah, qué bueno, gracias Norma Muy bien Te esperamos No, vamos a terminar este momento Que no va a ser el primero, estoy seguro Genial Y que nos lean una poesía cada uno Y que nos cuenten Antes de leerla Cómo fue que lo hicieron ¿Viste? Bueno, vas vos, Gusti Que vaya a Gusti Bueno, voy a leer uno Que se lo dice a mi sobrina Se llama Uma Tiene cinco años Tiene síndrome de Down Y está bueno porque también despierta mucho ¿Viste? Lo que es la igualdad entre personas que sí somos iguales Pero hay mucha diferencia Siempre está todo muy loco en este tiempo Y está bueno recalcar eso Que lo único que tienen, la diferencia que tienen ellos Es que es puro amor Nada más Sus cromosomas son todo amor Y esa es la verdadera verdad Así que bueno, vamos a leer este poemita Estoy medio nervioso, transpirando, temblando Un poquito de todo tengo El especial soy yo Cómo explicarles a mis letras Que quiero dar lo mejor Que quiero escribir de vos De tal puro amor De que no tenés control De que ablandás cualquier dolor Que das vuelta Cualquier situación Cómo hablar de tal amor De cuando abrazás y besás sin razón De cuando explicás lo que pasó A pura expresión Con desesperación Hoy controlás el humor Arrugando mi corazón Sonrojás tu corazón Con solo mi voz Sos todo corazón Sos esa razón Que deja sin voz Que todo lo transforma en color Sin pedir devolución Creciendo a pura estimulación Creciendo a pura estimulación Enseñándonos Que tus cromosomas Solo tienen amor Hoy El especial Soy yo Muy bueno Qué lindo, ¿no? Muy emocionas Muy bueno Aparte que el saber Previamente A quién va dirigido Es muy interesante Y bueno, yo los voy a dejar elegir a ustedes No Sí, el de amor O el de mi abuela No sé El que quiera usted No sé Y el de tu abuela El de mi abuela Esto no está dentro de poesía en patas Es algo paralelo que escribo yo Que se llama Sincericidios O sea, en algún momento ¿Es un blog? Sí, Dios quiere No, no Sincericidios es un libro que estoy preparando Que tiene muchos relatos También tiene poesías Pero se llama Sincericidios Porque creo que en cada uno Me muero un poquito Entonces Le puse Sincericidios Al libro en sí Que todavía estoy armando Y bueno, a cada uno de los relatos Y este es un Uno El Sincericidio que más me gusta Por lo menos a mí Norma nos pide uno de amor Pero bueno, el de la abuela Es de amor el de la abuela Sí, sí, es amor Es amor Otro tipo de amor Pero bueno Voy con este Si después queda un tiempito Leemos uno más 0.75 hasta tu sonrisa Subo al 303 Amarillo y azul para mí Al rojo Siempre lo ignoré Máquina de boletos 0.75 hasta tu casa Año 98 Mundial en camino Nunca había viajado Tan lejos solo A diez años de mi nacimiento Estaba logrando algo Que para mí era un gran paso Viajar solo en colectivo No iba a cualquier lado Iba a tu casa A la sonrisa más sincera Que jamás capté Arroz con leche Milanesa de ese color Que jamás volví a comer Guiso de arroz Torta frita Mates con azúcar quemada Calentador a carbón El olor más rico en tu pieza El beso más largo Antes de dormir Chinchón por dos pesos Bingo Tus salidas al casino El domingo El domingo te esperaba En la vereda No le sacaba la vista A la esquina Bailén y Maipú Por ahí doblabas Hoy no recuerdo Por qué no te esperaba Más cerca Lo que sí recuerdo Es que doblaban Primero tus bolsas Y cuando veía Ese rostro maquillado Con tus labios Color rojo fuego Yo solo corría Esos 83 metros Con 27 centímetros A tu encuentro Para abrazarte Sacar de tus manos Todo lo que traías Para caminar lento a casa Para gritar Vino mi abuela Vino mi abuela Esa enfermedad No pudo con vos En el primer intento Si en el segundo Y jamás la familia Volvió a ser igual Recuerdo tus gorros Para tapar tu cabeza calva Por la quimio Tus pelucas Y algún que otro día Un sombrero tejido Nunca perdiste tu belleza Ni tu sonrisa El que perdió fui yo Porque te fuiste Y nunca más volví a subirme Un 303 Sin imaginar viajar a tu casa Cruzar el tala Bajar ansioso Buscando solo Poderte abrazar No puedo subir un 303 Sin imaginar viajar a tu casa Para poderte abrazar En ese momento Aprendí a tener miedo Ese momento fue en el que crecí Cuando me di cuenta Que no te iba a ver más Y cuando el cajón se cerró En el primer funeral que estuve En el primer funeral que viví Me morí por completo Tanto Que daría toda mi vida Por pedir un boleto De 0.75 Hasta tu sonrisa En un 303 Azul y amarillo Muy bueno Me deja sin aires Muy bueno Gusti ¿Quieres que lea uno más o...? Sí Sí Yo les diría que preparen uno más Cortito Bueno, dale O sea, tenés para leer uno ahora Y después lee Pablo y vos Y ya vamos terminando No, voy a leer el último ¿Te parece? Sí, dale Vamos al último cada uno Vamos al último cada uno Y la cerra La verdad que voy a tener Muy bueno Uno cortito Voy a leer este El buzón de Camila se llama Bueno Y bueno, es un poquito Dedicado a mi amigo Pablo Que tuvo un amorío Creo que se está hablando De los sincericidios también ahí Tengo sincericidios Tengo sincericidios para ellos Bueno Y una vez lo acompañé A dejar un par de cartas Así que fui el acompañante Igual El buzón de Camila Flotando en letras Viajo unos kilómetros La acompañante A dejar un corazón en un buzón El buzón de Camila Cuando lo impensado pasó Solo vi tu corazón salir del auto Y esas ganas de amar Fueron minutos Pero vi brillar tu sistema nervioso Dando chispazos de miedo Te desafían voces La vuelta fue deber de paisaje Disimulando lo hecho Te quedaste sin corazón Bueno y ahora uno de amor Para Norma No me gusta ese a mí Es lo que menos me gusta Pablo ahora uno para Norma Bueno Norma te dedico Dice que te encantó Dice que le encantó El de la abuela Gracias Norma Ahora el que pidió de amor Bueno Norma va para vos Se llama Versos para mi Julieta Es la parte 2 Versos para mi Julieta Son 3 poemas Que están subidos al Instagram Si querés Norma Podés buscarlo Y todos lo pueden buscar Son 3 poemas Que hablan de 3 etapas Distintas del amor Voy a leer la del medio Porque es la que más me gusta Así que nada Los invito Ya como es el último Los invito a todos A Poesía en Patas A acercarse a Facebook A Instagram Ahí van a estar todas las novedades Cuando nos presentamos Con Gusti a leer Y con Gusti Con nuestras nuevas escritoras Que dentro de poco Vamos a estar presentando Bueno Ahí va a Versos para mi Julieta Parte 2 Sos sinónimo de fuego Mi Julieta Tus besos queman Y arden como el sol de diciembre En una Argentina devastada Por el paso del tiempo mal usado Tus labios son curvas Que juegan a besar cada rincón Y yo pensando ¿Cómo ese lugar aguanta Estar en ese lugar? Yo ya habría saltado Para admirar con locura Tu cuerpo Mi Julieta Me tocas Y no solo siento tu piel Dejas marcas por dentro Mi Julieta Como si tus dedos Tendrían la capacidad De abrirme De herirme De lastimar mi carne Para luego sentir Burbujas de humo En la sangre Entro en duda Como casi siempre Y un poco de pánico Atraviesa mi ser Como una brisa fresca De playa No sé qué parte De tu cuerpo Tocar primero Mi Julieta La noche es testiga De los cuerpos Del incendio Que se desató Dentro de mi habitación Tu respiración Me incita a seguir Por el brillo De tus ojos Me perdí En algún rincón De la cama Al mismo tiempo Que sentía cosas Que no tenía idea Que existían Mi Julieta Me siento a escribirte Nuevamente Porque cualquier relato De esa noche Es corto Porque no sé Cuánto necesito Para contarte Cómo me siento Porque estoy Estúpidamente Metido en tu cuento Mi Julieta Y no le encuentro Desenlace a esto Necesitaré una vida Para dejar de escribirte O cinco minutos O capaz la suma De una vida Y cinco minutos O capaz me pregunto Mi Julieta Como buscándole la vuelta La solución será Tomarnos de la mano Y salir a ver Que nos espera Bueno Hemos Hemos terminado Un programa Diferente Siendo las 21 A 10 Si, si Ya pasamos un poquito Los que vienen después No dicen nada No dicen nada No pasa nada No pasa absolutamente nada Al contrario Recordar Que este programa Va a ser grabado Que va a estar En el blog De la página En definitiva De la radio Que es Guairaradio Si Punto blogspot Punto pong Com Y obviamente En el canal de YouTube De la Agencia Popular De Comunicación Si Donde ustedes podrán Volver a ver Y pasar a sus amigos Que se han sentido Me parece Absolutamente cómodos Me parece Están escuchando Si, si Estamos muy cómodos Pero hay muchos amigos Escuchando también De la sangre Que le encantó Y gracias Ah, de nada Norma Espero que les haya gustado El programa Muy bien Muchas gracias por invitarnos Y por darnos el espacio Para poder difundir Lo que hacemos Lo que nos gusta hacer Y no va a ser la última La invitación Cuando quieran La esperamos Con gusto Vamos a venir Y mandame Pablo Cuando vayan a algún lado Mandame Avisar Así yo Sí Así yo paso La publicidad Ah bueno Genial Genial Te vamos a estar pasando Toda nuestra info Bueno Muy bien Bueno Nos estamos despidiendo Eduardo Tus últimas palabras En este programa de hoy Largo programa de hoy Bueno Vamos con dos canciones Muy bien Agradecemos a todos Que nos hayan Que hayan participado Que hayan estado Que hayan desestado Hasta que nos hayan Estamos en el aire Vamos a escuchar A Onda Vaga Cambiando Qué buen tema Me gusta Y sí bueno Vos sabés que Onda Vaga Era un grupo de argentinos Que iban a un lugar Hippie Que está en Uruguay Que se llama Cabo Polonio ¿No? Un lugar donde no llega La electricidad Donde no hay señal de wifi Donde prácticamente No se usa ropa Es un lugar nudista Donde los animales Están paseando Entre la gente ¿No? Un lugar totalmente Y bueno Estos chicos empezaron a tocar Se juntaron con unos uruguayes Y armaron el grupo Y descubrieron que Había otro mundo Del que ellos estaban Estaban conociendo Entonces empezaron A hacer Música Y después Emanero Con el tema Veneno Vamos a escuchar Así que estos dos temas Se los regalamos hoy En esta noche De mucha poesía ¿No? Y Los vemos En el próximo programa Gracias Pablo Quernod Gracias Gustavo Pérez Y gracias Cristian Seba Seba Que está ahí atrás Para mí es el que escribe Y usted lo lee Él es el famoso Que escribe esos poemas Que se llaman Anónimo 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 Hay uno Hay un anónimo Bueno Así que Gracias por haber estado Y nos vamos Hasta el próximo programa Este Y bueno Este Creo que el próximo programa Va a ser el viernes ¿No? Esperemos Esperemos que sea el próximo viernes Vamos a ver cómo Si no Voten bien chicos Si no Obviamente Por favor A conciencia Por favor Este Así que bueno Si no Si el viernes No podemos salir Por algún motivo El Este El domingo Voten bien Bueno Nos vamos entonces Nos estamos yendo entonces Hasta el próximo programa Muy buenas noches a todos Recuerden Que pueden bajar el app Desde su Play Store Poniendo Radio Guaira O el Guaira En la web Ambos son App De nuestra radio Y que esta radio Está Las 24 horas del día Saludos a todos Bueno y también Pueden Ya vamos a pasarle Una propaganda Pueden buscar Tanto en Instagram Como en Facebook Pues cierran Chao Que lindo Que es poder Amarte Y mirarte Otra vez Después de estar Tan enfermo Que lindo corazón Que estás acá Y acá Latiendo Y me desenredes Los ojos Y si por ahí El miedo Me viene A buscar De nuevo Voy a recordar Lo que cantamos Una vez Mirando el cielo Cántale a la luna Y al sol Cántale a la estrella Que te acompañó Cántale a tus amigos Con el corazón Cántale a la luna Y al sol Canta que es la tierra Que canta en voz Cántale a tus amigos Con el corazón Yo no sé por qué A veces me pierdo Los ojos se me dan vuelta Y me muero por dentro Y me encierro otra vez Y no puedo salir Ay, 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 ay No puedo ver lo lindo De cada momento Es que a veces No me deanimo Al niño Que llevo dentro A veces pienso Que están mal Algunas cosas Que siento Pero basta ya De eso Y echajo afuera Y va, y va, y va No tengo tiempo Ahora de eso Estoy en otra canción Se acabó Cántale a la luna Y al sol Cántale a la estrella Que te acompañó Cántale a tus amigos Con el corazón Cántale a la luna Y al sol Canta que es la tierra Que canta en voz Cántale a tus amigos Con el corazón Que lindo corazón Que estás acá Vaya, acá latiendo Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo Me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos Una vez Mirando el cielo Cántale a la luna Y al sol Cántale a la estrella Que te acompañó Cántale a tus amigos Con el corazón Cántale a la luna Esta mañana se publicó en el boletín oficial finalmente la resolución del Ministerio de Seguridad que autoriza a las fuerzas de seguridad justamente a usar armas de fuego para la represión. ¿Qué es lo que pasa? Patricia Bullrich, su vocero, habían dicho la semana pasada que esta resolución solamente se iba a aplicar para el G20, para proteger a los mandatarios importantes que iban a venir y que estuvieron el viernes y el sábado en nuestro país. ¿Qué es lo novedoso? Bueno, se publicó y el G20 ya terminó, las movilizaciones van a continuar y las fuerzas de seguridad siguen con la potestad de usar armas de fuego para reprimir. ¿Qué pasa? Van a ser las fuerzas de seguridad mismas las que decían en qué momento hay peligro para poder usar estas armas de fuego. Si alguien se está fugando van a poder dispararles por la espalda, algo que hoy no está permitido. Pueden hacerlo en situaciones que hoy no están permitidas, ¿sí? Porque hoy el riesgo tiene que ser igual para usar armas de fuego. Desde los organismos de derechos humanos, los organismos que están defendiendo contra la violencia institucional, salieron obviamente a repudiar esta medida nunca antes vista en democracia y pidieron manifestarse en las calles como se hizo con el 2x1 para rechazar esta decisión del Ministerio de Seguridad, que hoy inspiramos cada mañana para encontrarnos nuevamente compartiendo noticias. Buena música. Y la mejor onda que emitimos desde este punto de viajar. Y vos sabés muy bien de qué estamos hablando. Nuestro código de amistad es de ida y vuelta. Se nos rompió toda la vajilla. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, Bazar la Primavera. El más amplio surtido en vajillas, ollas, cacerolas, lo que usted busque. En Bazar la Primavera, en su dirección de Francisco Seguí, 1426, lado norte, frente a la estación de Gran Bur, frente a la parada de los colectivos. La cordialidad de siempre, Bazar la Primavera, el más amplio surtido en Malvinas, Argentina. Los esperamos. Francisco Seguí, 1426, Bazar la Primavera. Clifosato, bajando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. Las gentes de este valle sobrellevan dos desgracias, la pobreza y el veneno. Quienes sobrevivieron a la lluvia venenosa, aún se estremecen con su recuerdo. Plan Colombia, Plan de Muerte. Para destruir una hectárea de coca, la punigan hasta 10 veces. Estas operaciones se han realizado sobre 1,5 millones de hectáreas. La tierra queda estéril. La ciencia demuestra que el uso del glifosato provoca daños genéticos, trastornos reproductivos, toxicidad, efectos cancerígenos y contaminación de alimentos. Todo por su maldita soja transgénica.